Bueno, vamos a dar entonces por iniciar la sesión ordinaria número 16. Tenemos en el primer punto de la tabla el pronunciamiento sobre la sesión ordinaria del 15 del 20 de mayo. Y pronunciamiento, aporte, como siempre digo, sugerencia. Se da la palabra. A aprobar el acta, entonces. Segundo punto de la tabla es entrega de becas deportivas. Para tal efecto, ayer estuvimos un largo rato trabajando con Raquelita en la propuesta. La palabra lo dice una pro y puesta. Para mí es una palabra compuesta. Una propuesta no es una imposición. Por lo tanto, se propone esto y, por supuesto, vía el diálogo y el debate se pueden potenciar las propuestas. Entonces, Raquelita, tiene la palabra. Ya, alcalde, buenos días. Igual al consejo. Voy a tratar de hacerlo breve porque me acaban de confirmar que hay un asistente social con COVID confirmado. Me acaban de comunicar la Mónica Aranda también al respecto. Se produjo una estampida, un terror de la gente y he tenido que ir a calmar y tengo que volver a eso para ver cómo resolvemos el tema del personal. Así que, bueno, con respecto a las becas, tal como dijo el alcalde, lo estuvimos viendo ayer y los resultados de la beca deportiva del año 2020. Me acompaña Ulises aquí por si hay algún detalle en particular que quieran saber al respecto. Pero los resultados, en términos generales, son los siguientes. Tuvimos 62 postulantes, ¿ya? Es decir, no, 69, para ser exacto, porque 7 quedaron fuera de base, ¿ya? Por lo tanto, tenemos 62 postulantes que cumplen con los requisitos establecidos en la fase, ¿ya? De esos 62 postulantes, nosotros tenemos un total de 29 seleccionados como postulantes de alto rendimiento, ¿ya? 29. Y tenemos 20 seleccionados de rendimiento deportivo, ¿ya? Tenemos un total de 49 seleccionados, ¿ya? Esos son los que tenemos en total, ¿ya? Ahora, de estos 49 seleccionados, las platas que se tenían para este efecto son 40 millones. Y el acuerdo del Consejo fue entregarle un millón de pesos a cada uno, fueran de alto rendimiento o de rendimiento deportivo. Eso es lo que ustedes establecieron el año pasado, ¿ya? Ahora, tenemos 49 que cumplen los requisitos, ¿ya? Hay un orden de prelación de mayor a menor en puntaje, pero los 49 cumplen los requisitos, ¿ya? Cuando yo digo orden de prelación es porque se considera la vulnerabilidad, por ejemplo, el nivel deportivo y el nivel de competencias. Entonces, hay algunos que indudablemente tienen mayor vulnerabilidad y ocupan los primeros lugares, ¿ya? Pero están seleccionados los 49. La idea es poder entregar, porque la feca alcanza para 40 personas, ¿ya? Eso es lo que nosotros les íbamos a exponer a ustedes hoy día. Hay 40 millones. Sin embargo, los 49 cumplen con lo establecido en bases. Señora Sonia, qué gusto saludarla. Tanto tiempo. ¿Qué pasó? Señora Sonia, enciéndase. Ahí sí. No, todavía no. Ahí sí. Sí estaba. Pero mal, se había caído el internet. Sí, dando un guieto por ahí. Sí, pues. El Mateo. El Mateo. El Mateo. El Mateo. Es el Mateo salvador. Salud. No, pues el salvador está grande. Está grande el salvador. Hola. Hola, Mateo. ¿Quieren Mateo para estudiar también o no? Obvio, dile obvio. Vale. Sonia. Ya. ¿Lavinia? No, no sé sentido. Alcalde. Ya, pidió la palabra a Lavinia y a la Guayte Gonzalo. Alcalde. Gracias, Raquel, por el checar el informe. Ya. Dado que el tema de las becas, yo creo que de una u otra forma a todos nos ha llegado la información, sobre todo del grupo de deportistas de elite, que le llaman, ¿cierto? O de alto rendimiento, que son los que están más apremiados con estos dineros. Entonces, aquí hablando con el grupo de tres concejales, una de las cosas que creemos prioritaria es no dejar a ninguno afuera. Cuando decimos 49, 49. Dado que, cuando usted dice, Raquel, que van a que quedaron y cumplieron con todo lo que es la municipalidad, todos los requisitos, es difícil. Y además, cualquiera de esos nueve que queden afuera nos puede decir, yo cumplí con todos los requisitos. Por favor, explíqueme por qué yo quedé afuera. Claro. O sea, los proyectos fondados, fondos del libro, que al menos me ha tocado trabajar durante años, es sumamente riguroso y hay que explicarle con todo por qué quedaron afuera habiendo cumplido con las bases de postulación. Entonces, la propuesta concreta que deben quedar las 49 y debemos asignar los otros 9 millones para que, con todo el esfuerzo que están haciendo, y además nos andemos discriminando entre los de alto rendimiento y de segunda línea, por decirlo de alguna forma, pero que también necesitan su oportunidad de este requisito de tener este millón de pesos que hoy día es tan necesario. Creo que nos desangremos por otros 9 millones de pesos. Eso es. Perfecto. Alcalde, perdón, la opinión de Gonzalo, y después para que dé respuesta a Raquelita a las dos últimas intervenciones, para que vamos amarrando. Miren, comparto lo que plantean los concejales en el salón, de que ojalá podamos tener más disponibilidad, pero quiero ser claro en dos cosas. Primero, los deportistas que cumplen con los requisitos no son 49, usted nos explicó que eran 62, porque de 69 postulantes, 62 cumplen los requisitos, y aparentemente 49 están en otras condiciones. Entonces quiero saber qué pasa con los otros 13, y la ordenanza establece un mecanismo para poder solucionar esto. O sea, hay un jurado que debe evaluar y entregar las ponderaciones de cada uno. Entonces, claro, 9 millones, qué bueno que los podamos disponer, pero también existe un protocolo para poder haber zanjado esto. Y dado lo que se plantea, o sea, ¿qué pasa con los otros si eran 62 o eran 49 finalmente los que estaban habilitados para presentarse? ¿Presentarse? Tranquilita. Ya, mira, quiero rectificar, en realidad, porque son 49 los que cumplen con los requisitos establecidos en las bases. 49, hubo un error, ¿ya? Me equivoqué al planteárselo. Claramente 49 cumplen con los requisitos establecidos en las bases. El resto no reunió, no presentaron los antecedentes, uno tenía registro social hogar en Maipú, no adjuntaron todo lo que se pedían, es decir, no cumplían con la estableción base. Por lo tanto, hoy día tenemos que hablar solo de 49. ¿Ya? Eso. Ahora, indudable, o sea, yo creo efectivamente con el encargado de deporte que si todos cumplieron, como decía la concejal Lavinia, con lo establecido en las bases simplemente que algunos tienen un orden de prelación mayor porque su vulnerabilidad era mayor, porque tuvo más competencia, porque tuvo un nivel deportivo distinto, puede ser, pero todo es más menos, todos lo tuvieron. ¿Ya? El orden se aplica en virtud del que tuvo más. ¿Ya? Pero los 49 cumplieron con lo establecido. Eso. ¿Qué me dice? Alcalde, disculpe, ¿usted va a ser una...? ¿Usted está disponible a la propuesta que se hace de poder aumentar el fondo a los 49 millones? ¿Hace una modificación presupuestaria? Mira, recién hablábamos previo al consejo, en la medida que podamos y podemos inyectar, ahí tengo que preguntarle a David, sí, pero mi voluntad política, por supuesto, pero hay datos como los que señala la señora Raquel, si hay alguien que viene de Maipú, un muy destacado deportista, ¿es de Maipú o no Maipú? O sea, te fijas, pero parece que hicimos una cuenta, Raquel, de cuánto salía si... Porque sabíamos que esto lo iban a preguntar los consejales, ¿a cuánto salía? Alcalde, lo que vimos nosotros cuando conversamos es que, o sea, los 49 cumplen, lo que yo dije que son del registro social de hogar de Maipú es que él no cumplió las bases, ¿ya? Está dentro de esos sentidos. Disculpa, Bernardo. Los 49 cumplen los requisitos, ¿ya? Son de la comuna, están dentro de la vulnerabilidad, han participado, tienen un nivel de competencias buenas, un nivel de deportivos buenos, todos lo tienen, solamente que este es un orden, por decir, de mayor a menor en términos de puntaje. Este tuvo, tiene mayor vulnerabilidad, es paradójico decirlo, pero al tener mayor vulnerabilidad tiene puntaje más alto, ¿ya? Este participó en más competencias, etc. Ahora, eso significaría aumentar 9 millones de pesos para poder cumplir, raya para la suma, con los 49. Porque hoy día el programa y este consejo aprobó 40. Faltarían 9 millones de pesos y ahí estaríamos con la cobertura total de todos los que cumplieron con las bases. Claro, ahí nos ajustamos al monto que teníamos, ¿no? O sea, teníamos 40, ¿ya? Necesitaríamos 9 solamente. Ya. Bernardo. Vamos a ampliarlo a todos. Yo creo que el tema está bastante, bastante claro. Por lo tanto, el alcalde tiene la palabra, porque lo que ocurre es que tenemos de fondo 40, pero los que cumplieron son 49. Entonces, para entregarles a todos habría que aumentar los 9 millones. El resto de las personas no cumplieron con las bases porque aquí se ha dicho por la ficha o porque no eran de la comuna o porque no sé por qué, pero inevitablemente las otras personas quedaron fuera, pero dentro de los 49, todos cumplieron. Por lo tanto, señor alcalde, usted tiene la palabra, si tiene la voluntad para aumentar el fondo de 40, 49 millones y con esto le otorgaría la beca a todos los deportistas que cumplieron. Así que la discusión está de más y solamente usted tiene que ver. Eso, eso, mucha vuelta. Sí, mira, Raquelita, lo que pasa es que yo no sé si tú hablaste con David esto porque yo no tuve tiempo. Ya. Sabíamos que este tema se iba a plantear en el Consejo. Ahí está David. David, ¿me autoriza usted como ministro de Hacienda a comprometerme con mis colegas ahí a aumentar 9 millones en la difícil situación que estamos pasando? Le pregunto a usted. Si usted me dice que no, es no. Y si me dice que sí, todo feliz. Mira, alcalde, yo creo que si la BIDECO plantea 9 millones más, se debe dar el paso de esos 9 millones, pero con cargo al presupuesto de la BIDECO, porque yo no le puedo estar recortando a otras direcciones cuando ya hemos hecho el ejercicio. Entonces, le debo decir que estamos 330 millones menos en el Fondo Común Municipal, entonces yo creo que si la BIDECO hace el esfuerzo y hace los 9 millones más, no hay problema. Yo, ahora, la Raquelita va a proponer de dónde lo rebaja, ¿eh? Exactamente. Alcalde, justamente, yo le quería proponer que podríamos nosotros sacar del ítem Premios y Otros, David, que es el proyecto Deporte y Recreación. Porque entendiendo que con esta situación pandémica, hacer actividades deportivas nos va a llevar mucho tiempo, y hoy día es mejor utilizar estas platas en lo que necesariamente hoy se requiere, que es esto. Porque salir hoy día está siendo todo en forma virtual, y jamás vamos a alcanzar a hacer todas las actividades que teníamos programadas. ¿Cuánto tienes ahí, Raquel? Aquí tenemos cuánto, Ulises, más o menos. Pero están los 9 millones. Aquí hay 9 millones y nos gastaría, y nos quedaría, y nos quedaría, no tenemos la cifra exacta, pero los 9 millones están. Igual nos queda. No se diga más, entonces. Ya, super. Aprobamos esta, aprobamos esta, y venimos de nuevo por el resto de deportistas que no quedaron con los 9 millones. Y así vamos avanzando para la entrega rápida a estos 40. Perfecto. ¿Está bien o no? O es muy complicado lo que digo. No, está bien. Está bien. Ya. Concejales. Si requiere una aprobación. No sé si requiere aprobación esto, alcalde, o no, porque estaríamos aprobando las becas. Pero en realidad no sé qué es lo que está. Tengo la duda. Pero no está de más si decimos, mira, aprobemos estos 40 deportistas con este monto. Si no corresponde, no está de más. Lo que nosotros podemos aprobar, alcalde, es la voluntad de que... Exacto. ...de la situación presupuestaria, nosotros vamos a proceder a aprobar estos 9 millones de pesos. Lo agrupe. Ya, vale. Eso es. Me parece. Gracias, Rick. Ok, no se diga más. Está aprobado por unanimidad y con el compromiso de que vamos a volver al Consejo con los 9 millones de pesos para los deportistas faltantes. Perfecto, alcalde. Y consejo, muchas gracias a todos. Ya, y nos vemos en una próxima. Y saludos especiales a la señora Sonia. Ya. Gracias, Raquelita. Gracias, Raquelita. Gracias, Ulises. Ya. Que te den, chao, chao. Chao. Varios. Alcalde. ¿Sí? Sí, nosotros ayer tuvimos una reunión de la Comisión de Finanzas. Y esperábamos y discutimos algunas cosas que es bueno que se hayan planteado ahí. Pero, claro, nos deja la preocupación de los plazos de poder ejecutar los recursos que han llegado. También los plazos para cumplir con las expectativas que le hemos dado a los vecinos respecto a los beneficios que podemos otorgar. Entonces, hoy día esperábamos tener una modificación en la tabla que tiene que ver con haber entregado las cotizaciones para el gasto de los mil sesenta y algo billones de pesos. Entonces, sería bueno saber qué pasó con eso, porque nos va a seguir, vamos a estar a la espera de aquello. Entonces, sería bueno poder partir con eso, por favor. Ya, mira, nosotros tenemos, por supuesto, y que tenemos que tenerla una propuesta. Y, indudablemente, que yo tengo que llegar al Consejo con esos fondos con una propuesta. Y de ahí la vamos viendo y debatiendo. Y creo que la trabajaron ustedes ayer. Me parece, ¿no? Por algo así, no conversé en profundidad con David ni con Jaime, pero sé que la trabajaron. Bueno, David, no sé si Jaime está en línea. No sé. Sí, alcalde, estoy en línea. Tengo la cámara apagada porque tengo un problema de... Se me está acabando la batería del computador y no tengo a mano el cable. Entonces, si enciendo la cámara, se me va a ir mucho más rápido la batería. Pero estoy en línea y he escuchado todo el Consejo. Ya. David. Ayer quedamos, o sea, lo que se mostró fueron las distintas propuestas para el gasto de los 1.063 millones de pesos que traspasó el gobierno. Y tal cual lo señalábamos ayer, en base al instructivo mismo que emana por parte del Ministerio del Interior, estos son gastos que van directamente e incurren en el tema de la emergencia COVID, sobre todo en alimentos y otros servicios que sean complementarios. Nosotros, tal cual comentábamos también, teníamos la intención de hoy día presentar algunos tratos directos, sobre todo en cajas de alimentos, que más no urge en términos de la línea de... Estar aproximadamente 360 millones de pesos. También presentamos otros temas, como la caja infantil, los kits sanitarios de 2.000 unidades. También les presentamos que hay requerimientos también de la comunidad, por ejemplo, los pañales, redoblar un porcentaje en adultos. Otros pañales recién nacidos. Y unos pañales que nos entregamos al día de hoy, que son pañales medianos, que solamente hoy día tenemos recién nacidos y adultos mayores. Más el tema de la distribución. Otros 5.000 subsidios para el bono de nalefacción. Esto es población general, el atendimiento de su institución también para los pañales respecto a... ...como estar a otra población que está en una comunidad subyacente o también más pandémica. Hasta el día de hoy, como explicábamos, estábamos esperando, iniciábamos las utilizaciones de distintos productos, que se van a ganar en función también de los productos que estén en el mercado y nos cotizan. Por favor, apaguen, hay un micrófono. Ah, si se piensa que hay más gente de Ecuador y que son vecinos. Pero necesitamos un vehículo urgente, porque... Entonces, todavía no tenemos el total de las cotizaciones, y una vez que... Entonces, Ergo, no podemos presentar hoy día, dado que no tenemos... Los proveedores no tienen todos los productos, y una vez que tengamos esas cotizaciones que hemos pedido en distintos lugares, vamos a hacer la presentación de los tratos directos en función del mejor precio para estos productos. Yo creo que solamente aclarar alguna cosa. Yo ayer les decía, por ejemplo, el ministro, ante la queja de algunos alcaldes de la zona sur respecto a la cantidad de cajas distribuidas y que en un momento se vieron disminuidas, el ministro del Interior señaló que nos puso la carga a los municipios que debíamos gastar estos recursos prontamente. Entonces, hay un mandato de quien, en este caso, ha traspasado los recursos, que nosotros hagamos utilización de ellos en el entendido, siempre que las cajas de alimentos y la expectativa es bastante más alta y que los municipios les fueron traspasados estos recursos para tal efecto. Nosotros no tenemos una capacidad amplia de estos, y eso también fue discutido el día de ayer, y en ese marco creo que se ajusta la conversación del día de ayer. Pero una vez que tengamos las cotizaciones, tengamos la forma ya de resolver en el mejor precio, yo creo que vamos a tener que convocar al Consejo de forma extraordinaria para apurar este proceso. Y como terminar, es un proceso, obviamente nosotros no estamos por trabar ni dificultad, en este caso una disposición que nos llega desde el propio Ministerio del Interior. ¿Alcalde? ¿Alcalde? Bernardo. Sí, lo que ocurre, alcalde, es que ayer el administrador municipal hizo una propuesta a los concejales que logramos reunirnos en la tarde. Y es una propuesta bastante completa, pero nos hizo solamente a los concejales que están. Por lo tanto, a lo mejor sería aconsejable que el administrador hiciera esa propuesta al Consejo en pleno que está reunido hoy, con el objeto de ir tomando conocimiento de lo que él planteó. Es una propuesta bastante completa, habla de la cantidad de cajas, habla de los aumentos de cosas que van a llegar en la caja, habla de pañales para niños, pañales para adultos, habla de cosas que no estaban anteriormente incluidas, está ahí el tema del bono de calefacción, hay un montón de cosas para llegar a los mil y tantos millones que entrega el gobierno. Porque por un lado nos quejamos que el gobierno no manda los recursos, que el gobierno no aporta nada, el gobierno aporta y ahí están, de la semana pasada. Ya, no se me pasione, don Bernardo. ...de gastar y entregarle solución a nuestros vecinos, así que por lo tanto yo creo que el señor Romero puede ir a hacer a la presentación al Consejo... Después de Bernardo habla, dígalo. Eso. Ítalo. No, alcalde, mire, yo creo que... O sea, de partida pedir, no sé si las disculpas o avisar de alguna manera que el tema de la reunión de ayer, por lo menos al correo institucional mío, no llegó la invitación de ayer, sino que se mantuvo la del lunes. Entonces por ahí no... Intenté entrar y no pude. Independiente de eso, creo que es el Consejo también en el momento para discutir y para presentar la propuesta. Así que se agradece también el tiempo y la disposición de poder avanzar en otro momento, pero creo que aquí es donde tenemos que enfrentar la idea, ¿no? Yo, alcalde, quiero precisar un poco los lenguajes, ¿no? Aquí creo que es un problema de Estado, ¿no? Es el Estado el que ha abandonado a la gente, administrado por un gobierno que no sería muy distinto a otras administraciones. Quiero ser súper claro en eso, porque quienes administran este Estado han tenido la misma visión neoliberal durante los últimos 40 años. Ya, ya, estáis pegando palo y tal. No, no, para ser claro, es un Estado, es una lógica de Estado. Y en esa lógica el Estado lo que hace es tratar de alivianar la carga, de alivianar la carga destinando estas cajas de mercadería, ¿cierto? Para, para, de alguna manera, tapar el hoyo que significa un ingreso familiar de 65.000 pesos de emergencia. Por otro lado, para entender, digamos, que la ley de protección al empleo aprobada en pleno por el Congreso significó un alza en la cesantía que es tremenda. Y en tercer lugar, para resolver problemas que el Estado, en épocas de crisis o en épocas de no crisis, no resuelve. Entonces, en ese sentido, yo también entiendo, y aquí quiero ser justo en entender, que los municipios hoy se están llevando la carga de un Estado ausente. Entonces, en esa lógica, es a la municipalidad en donde se llegan a golpear puertas para la ayuda y ha aumentado exponencialmente la demanda, por cierto. Dicho eso, quiero decir que nosotros, como concejalía, con algunas asambleas vecinales, hicimos una propuesta súper simple para invertir los mil y tantos millones. En primer lugar, ampliar el bono de calefacción, que ya está aprobado en una parte, ampliarlo hasta el 80% de los hogares más vulnerables, en caso de registro social de hogares, y en caso de que no haya registro, aplicación de una ficha. Para ampliar este bono, que ya se aprobó con recursos municipales, ampliarlo a la mayor cantidad de población. En segundo lugar, nosotros proponemos la instauración, la implementación de ocho cocinas comunitarias, que son básicamente ollas comunes, ollas solidarias, en espacios como escuelas públicas, por ejemplo, que sabemos que no hay escuelas municipales ya, creo que se pudiera gestionar el uso de ocho escuelas, distribuidas en los ocho territorios que tiene la municipalidad, una cocina por territorio, bajo control comunitario, donde sean efectivamente las comunidades organizadas, de hecho o de derecho, las que hagan el ejercicio, ¿cierto?, de cocinar y de distribuir almuerzo todos los días. Nosotros decimos ocho cocinas comunitarias para resolver el problema del hambre que hoy día en este país OCDE se está viviendo. Y en tercer lugar, nosotros decimos que se pudiera establecer un fondo, proponemos ahí nuestra ignorancia presupuestaria, entre mil y, o sea, entre cien y ciento sesenta millones, para disponer a los trabajadores municipales, a través de sus asociaciones, a través de sus organizaciones, de funcionarios, poder definir cómo invertir los recursos de acuerdo a las necesidades urgentes que se tengan en términos de seguridad y de bienestar laboral que hoy día están teniendo los trabajadores. Tres propuestas súper simples que entendemos que resuelven de alguna manera problemas urgentes que estamos teniendo. Ahí está nuestra propuesta, alcalde, y nosotros hasta el día de hoy tenemos la carta del veinticinco de mayo. El veinticinco de mayo ingresamos en la propuesta por oficina de parte, todavía no tenemos ninguna respuesta. Entonces se nos habla hoy día de que hay una propuesta de aumentar, que me parece súper bien, incorporar alguna cosa infantil en las cajitas, todo bien, pero ¿por qué no se ponen tan bien las propuestas que van llegando de manera...? Podríamos haber esperado hasta ahora, podríamos haber hecho algo más comunicacional, pero lo hicimos como debiera ser para aportar en el debate y vemos que efectivamente no hay ni siquiera un acuso de recibo de lo que se ingresó. Así que si queremos diálogo, queremos avanzar, avancemos de verdad tomando el espectro de propuestas y viendo de qué manera aportamos a la comunidad. Eso. Mira, quiero retomar un poco. Alguien planteó, dado que estábamos todos, exceptuando la señora Esther, de que a lo mejor Jaime, ahora que cargó las pilas parece, pudiéramos, aquellos concejales que no escucharon la propuesta nuestra ayer, la pudiera exponer Jaime ahora, y porque me parece que algunos temas que plantea Ítalo, nosotros los tenemos recogidos también, Jaime. Y decir, quizás, en términos de las ollas comunes, hay que buscar no la única forma, sino distintas iniciativas, respetando también la autonomía de la gente, que hay gente particular. Yo acá tengo 21 ollas comunes, 21. Las chequeé con cada uno de los dirigentes, uno por uno ayer en la mañana, y estamos llevándole ayuda. Y hemos estado priorizando ahí con la Dideco, vía el relato, los mismos dirigentes, porque algunos nos señalan, hoy día no necesito, esta semana no, porque ya estamos. Otro dice, mira, tenemos 200 personas que quieren comer y nos llegan a 120. ayer llevamos ahí, a donde a la ida Cerón, concretamente, me acuerdo, para poderle haber parado la olla a la hora de almuerzo. Pero, a lo mejor, esta iniciativa que estamos haciendo, más la que plantea Ítalo, ver distintas formas, a lo mejor, no buscar la única, a eso me refiero. Me parece que cuando se habla de territorial 8 puntos, también hay que ir chequeando que no existan ahí mismo dos ollas comunes ya, dos organizaciones que ya están haciendo esa pega. o que nosotros ayudáramos a que los vecinos, donde hay, hay juntas vecinos donde tienen dos ollas, y digamos la verdad como son, en uno o dos casos se ha dado, no es muy grande, en que por diferencia entre dirigentes, cada uno armó su olla, pero en el mismo barrio. Entonces, y vamos a encontrar con situación de esas y no hay que asombrarse tampoco. Pero nosotros colaborar, ¿cómo podemos aglutinar para que la entrega sea más focalizada y que lo que dice Ítalo en definitiva se dé y que apoyemos a la gente que está pasando hambre el día? Lo que pasa, lo que pasa, alcalde, es que la idea de las ocho ollas como mínimo no es, no es, de las ocho cocinas comunitarias, no es antojalizo, sino que tiene que ver con que... No, yo no he dicho eso. No, 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 lo digo en términos, porque en algún momento las experiencias del pueblo organizado también van a ser mermadas, se van a ver superadas, por lo tanto, lo que vendría a apoyar esta coordinación municipal comunitaria es justamente asegurar un mínimo, un mínimo, porque es un mínimo de ocho cocinas funcionando durante la época de crisis, ¿no? Esa es la propuesta. Es una propuesta que hay que tener en cuenta y tal, no la rechazo, solamente estaba aprovechando de informar por donde también estamos ahora, pero para no quedarnos pegados en ese tema, la señora Sonia había pedido la palabra, no sé si esperamos que Jaime haga la propuesta completa, Sonia, o quieres hablar antes. Alcalde. Sí. Quiero hacer un alcance. La verdad es que yo estuve en la reunión ayer y recogí, digamos, la información, ¿no? Pero yo, la verdad es que no tengo claridad, aunque de hecho es como que uno de repente no participa de las propuestas que hace la municipalidad. Solamente uno tiene que pronunciarse con respecto al tema. Y la verdad es que yo creo que en los momentos, como bien lo dijiste tú, alcalde, hace unos pocos momentos, yo creo que este es el momento de la unión. Y yo creo que las opiniones que nosotros tengamos también son válidas, porque resulta que nosotros también tenemos gente que se comunica con uno y no necesariamente gente que se pueda pensar entre comillas, que estén del lado mío, porque votaron por mí, no por ese tipo de cosas, sino que la conocen. A mí, por ejemplo, me ha llamado mucha gente la escuela. Hacer campaña a partir de esto me parece indigno y vergonzoso. Bueno, yo pienso que hay algunas personas que sí lo andan haciendo. Pero ese es otro tema. Yo la verdad que hace ya hartos años que no estoy en la escuela. Exactamente ocho años. Ocho años. Y sin embargo, los apoderados de la escuela, alcalde, me han llamado mucho por las situaciones que hoy día están viviendo la gente en la comunidad escolar 378. Y entonces, yo he sentido por lo menos así como que a uno no le da mucha bola. No le preguntan oye, ¿qué piensas tú? ¿Qué sería lo necesario? ¿Cómo visualizas tú el tema? A lo mejor no nos damos el tiempo para poder conversar, Johnny. Pero uno siente que al final el único rol que está cumpliendo hoy día es pronunciarse a favor o en contra. Y si uno llega a pronunciar en contra, es complicado. Porque el otro día por una discrepancia, ¿no es cierto?, con respecto al contenido de las cajas, resulta de que se alargó más de un mes. Más de un mes porque hoy día todavía no se compran esas cajas. Y resulta de que en un país tan poco solidario como es Chile, en vez de que los que tienen la producción, no la producción, los que compran las producciones para poder comercializarlas, resulta que han subido todos los precios. Entonces, un kilo por otro que podríamos haber comprado a 1.500 pesos, hoy día lo tenemos que pagar a 3.000. Entonces, yo siento que eso es lo que nos hace falta de repente como reunirnos y como que todos pudiéramos en una reunión también online, ¿no es cierto?, decirme, yo siento que esto, 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 uno se siente parte. Porque de lo contrario parece como que fuera, tengo que decir sí o no. y si digo no, voy a ser responsable. Y si la municipalidad no hace la pega, también es responsable. Entonces, yo creo que tenemos que buscar un lazo que nos permita sentirnos todos en esto, porque todos tenemos mucha pena, tenemos mucho compromiso y queremos solucionar los problemas de la gente. Ok. Pero, démonos. Ok, mira, a ver, muchas de las propuestas que estamos haciendo al consejo, porque, como muy bien lo dice Sonia, no podemos llegar, oye, ¿qué les parece?, ¿por dónde partimos?, ¿qué hacemos?, claro, ahí diciendo, oye, ¿cómo pueden llegar en esa forma acá? Por eso yo dije antes la palabra es propuesta, una propuesta que está elaborada en función de muchas otras reuniones de consejo donde ustedes mismos han ido proponiendo cosas que están incorporadas. Si alguna se nos quedó, si alguna hay que cambiarla, este es el momento, si es necesario, a veces, por cualquier cosa, ya lo dijimos en algún momento dado, nos autoconvocamos en una sesión extraordinaria, porque estamos viviendo una situación extraordinaria también. Así que, yo pediría que aquellos concejales o concejales que no han escuchado la propuesta, lo pueden hacer, no sé cuánto demorará eso, Jaime, pero es necesario hacerla, y saquemos conclusiones diez minutos ya, y saquemos conclusiones ya, ahora, para no darle tanta largona, porque hay otros fenómenos que también yo creo que ayer los trabajaron ustedes, de que está costando encontrar hoy día los productos alimenticios, y no es una crítica, sino una contratación de la realidad. la buena intención del Estado también desabasteció el mercado, muchos productos, y nos hemos encontrado con dificultades por ayudar, a veces dicen que los amores y el sacristán mataron al señor Cura Domingo, de eso se adapta Bernardo. Entonces, Jaime. Gracias, alcalde, saludar, buenos días, usted, buenos días a las concejales, concejales, alcalde, yo, antes de compartir la pantalla, quisiera decir dos o tres cosas, la primera es que hay que tomar conciencia de que estamos en una sociedad que ha tenido las pretensiones de transformarse en una economía social de mercado, pero tiene un mercado abrumador, y las soluciones a nivel de estructura nacional, etc., han venido a incentivar la profundización del mercado, ¿ya? Y el mercado hoy día tiene todos los incentivos para controlar los stocks, elevar los precios, y de hecho, introducir innovaciones que permitan profundizar el mercado. A mí me parece bien que existan algunas iniciativas de apoyo comunitario, ayer me lo planteaba el concejal Lizana, de hecho, también está la propuesta del concejal Bravo, respecto de comenzar a apoyar más fuertes iniciativas comunitarias, y a mí me parece que eso está bien, hay que hacer el diálogo con las organizaciones comunitarias también para precisar las solicitudes y el trabajo que vamos a hacer con ellos, porque la verdad es que, por lo menos, algunas no tienen mucho criterio de realidad, yo ayer mencioné una que está completamente sobrepasada desde el punto de vista de incluso la solidaridad con otras ollas comunes, y lo que hemos tratado de hacer es irla apoyando de manera ecuánime a todo lo que lo han requerido, ¿ya? Y efectivamente falta más trabajo social y comunitario, nosotros estamos en disposición de apoyarlo con los instrumentos que tenemos, hasta ahora hemos estado transfiriendo por instrucciones suyas los aportes de privados que llegan en materia de alimentos a granel, etc., distribuyendo ollas comunes de manera tal de fortalecer la propuesta de ellos, y también quienes lo han requerido, algunas las hemos llamado directamente a solicitud de algunos concejales, para ofrecerle artículos de protección, mascarilla, bueno, guaternario, etc., también para mejorar las condiciones de funcionamiento, ¿ya? Y no tenemos ningún problema en profundizar eso. Lo segundo que me gustaría señalar es que las propuestas para solicitar el voto de los concejales son sobre la base de los tratos directos, ¿ya? Lo que yo mostré ayer, entiendo que en un espacio formal, me perdí un poco con esto donde deben hacerse las propuestas, porque yo entiendo que nosotros, tanto David como yo, y también algunos otros directores como Jaime, Raquel, y Juan Francisco, y ellos tres, estamos convocados por la Comisión de Finanzas del Consejo para tratar de ir adelantando problemas, buscando soluciones a problemas, discutiendo esos problemas para tratar de reducir las discusiones en el Consejo para transformarlas más en aprobación en propuestas y abrir en el Consejo también otros temas de carácter social y político y económico que tengan que ver con la pandemia. Lo que yo hice ayer no fue presentar ningún trato directo, sino intentar resolver una duda que tiene varias patas. Aparte de eso, una duda que transfirió, que nos hizo la concejal Vila hace una semana y media atrás aproximadamente, donde quería saber si efectivamente la prioridad del gasto respecto a los recursos extraordinarios proporcionados por el gobierno iban a estar destinados fundamentalmente a las personas, en bienes y servicios transferidos a las personas. y que no se fueran y que no se fueran y que no se fueran en gastos operacionales o en contratación de gente, sino que en plata transfería a las personas en bienes y servicios. Lo segundo es que si establecíamos algún tipo de prioridad, los concejales querían saber cuál era ese tipo de prioridades. Tercero, ver que efectivamente se fueron recogiendo algunos planteamientos que nos van haciendo los concejales o en las reuniones o en espacios de trabajo como el consejo. Nosotros hemos procurado hacer aquello, pero el consejo es un espacio diverso y las demandas de la comunidad también. Entonces nosotros no podemos decir 100% que sí y en toda su completitud a una propuesta cuando esta puede chocar con otra y tenemos que ir ecualizando las cosas. Entonces, tratando de combinar fórmulas de solución que es lo que hemos estado tratando de hacer con David y con el equipo municipal de ir combinando soluciones y combinando beneficios, recogiendo cosas en este momento, a lo mejor el próximo mes o el que sigue vamos a estar en condiciones ya de recoger otro tipo de iniciativas porque la pandemia es progresiva y el problema obviamente también es progresivo. ¿Ya? Entonces, lo que yo mencioné ayer y yo lamento que el concejal Bravo no se haya podido conectar yo mandé un mail concejal el mismo lunes diciendo que la reunión le íbamos a charlar para el otro día en el mismo horario y después de eso llegó el link de informática. Entonces, y además una reunión que está programada todos los lunes y nosotros le damos cara que entendemos que es un espacio formal a esa reunión. Si no es así es bueno aclararlo porque yo entiendo que es un espacio oficial en donde nosotros formalizamos cosas que después vamos a materializar en el consejo y por tanto la reunión del lunes es la oportunidad de los concejales de recalibrarla y decirle a Mira ¿sabes qué? No sé, bajo estas condiciones como comisión de finanzas creemos que no la vamos a respaldar y si hay otros concejales pueden opinar y entonces nosotros recalibramos y vemos de llegar en mejores condiciones el miércoles para no estar pasando de una semana a otra. Yo entiendo que ese es el propósito. ¿Ya? Entonces ayer alcalde básicamente y efectivamente nosotros estábamos trabajando ahí el equipo de la CECLAN a full para poder llegar con un trato directo hoy al menos y la verdad es que los ritmos no los estamos manejando las instituciones públicas los están manejando los oferentes y los oferentes de todo tipo de instrumentos y de mecanismos para entregar bienes y servicios a la comunidad y obviamente las cotizaciones y todo no llegaron ni en la completitud y en la temporalidad que nosotros queríamos para poder llegar hoy miércoles. Lo que yo adelanté ayer es que si no logramos incorporar un trato directo hoy íbamos a seguir trabajando miércoles, jueves y viernes para citar un consejo extraordinario lo antes posible y someterlo a consideración del consejo. Entonces básicamente para generar tranquilidad respecto de nuestra propuesta de gasto o de inversión social lo que yo le planteé al consejo fue lo siguiente nosotros tenemos 1.063 millones y unos pesitos más pero digamos 1.063 millones entregados por el por el por el gobierno a través de una resolución del Ministerio del Interior que se aloja en una cuenta 114 que es de fondos externos ¿ya? y que debe ser íntegramente gastada y rendida por el municipio. esta frivolidad que parece que parece frivolidad no lo es porque eso significa que no le podemos transferir ningún peso de aquello a la Corporación de Salud de Pudahuel porque tiene que ser gastada por el municipio y rendida por el municipio ergo no podemos transferir plata de acá a Salud ¿ya? entonces lo que les dijimos fue lo siguiente voy a agrandar esto y me voy a ir al lado a la contra izquierda que es esta parte y en este caso nosotros lo que estamos proponiendo es gastar el 88.47% de los recursos en alimentos e higiene ¿ya? y en alimentos en distintas formalidades de compra yo comenté ayer que estábamos evaluando todos los instrumentos que existen que existen las cajas de alimentos la gift card o cualquier otro tipo de mecanismo nos sugirieron ayer que evaluáramos también el programa piloto de Puente Alto y de Las Condes que atiende un número acotado de personas a través de un código y activa entre 15 y 20 locales comerciales en la comuna para que puedan comprar a través de un código dijimos que también lo íbamos a evaluar y íbamos a ver cuáles son las nuestras posibilidades de implementación más allá de que eso hoy día no era la primera prioridad la prioridad estaba concentrada en poder materializar la compra de alimentos y eventualmente una gift card para aquellos sectores que les pudiese ser más cómodo utilizar un mecanismo de ese tipo y dimos cuenta de algunos pros y contras que nosotros creíamos que tenía cada uno de esos instrumentos porque no existe la medida que resuelva el COVID ni la medida que resuelva los efectos del COVID estos son polinomios ¿ya? y un conjunto de medidas ayudan a mitigar esa es nuestra forma de ver la situación entonces dijimos que íbamos a entendíamos que seguía siendo una prioridad la entrega a través de distintos formatos de alimento a la comunidad y proponíamos o planteábamos que nuestra pretensión de gasto era llegar a cerca del 54% de este recurso gastado en alimentos como el tema higiénico se sigue haciendo cada vez más fuerte porque empiezan a llegar alimentos pero empiezan a escasear los materiales de aseo doméstico y personal y porque la gente está perdiendo el empleo o está sufriendo un detrimento de sus ingresos porque no puede ejercer su trabajo independiente a plenitud lo que está pasando es que está comenzando a optar y con esto no tenemos ningún estudio académico al respecto es cosa de ir a darse una vuelta cuando hemos ido a la feria a conversar con gente con la misma gente que viene al municipio y nos cuenta la gente está empezando a optar entre la compra del champú el jabón y o alimentos obviamente la primera prioridad la van a tener los alimentos entonces nos pareció relevante llegar a cerca de un 35% del gasto ahí lo marqué en verde en artículos de aseo e higiene ya entiéndase tanto la mayor cantidad de kit COVID porque compramos mil a través de la CODEP estamos proyectando 3 mil contagiados en Pugahuel por tanto debiésemos tener al menos 3 mil también resolvimos algunos problemas operativos que habíamos tenido con la entrega de los kits COVID estábamos entregando o habíamos entregado cerca de 180 en un par de semanas porque teníamos un problema entre la calidad de información que llega de los servicios centrales de salud a la comuna y después a cómo se procesaba en la comuna de Pugahuel eso ya lo resolvimos metimos un tercer actor en el procedimiento que es protección civil se dispuso un dispositivo en particular para la entrega de los kits COVID y ahora estamos entregando a razón de 60 diarios kits y vamos a poder llegar probablemente a 100 si es que se mejora la información que a salud le llega desde sus contrapartes centrales pero en 3 o 4 días entregamos el volumen que se había entregado en varias semanas con una mejora de procedimiento a la que concurrió protección civil Dideco y salud establecimos otra forma de trabajar ahí por tanto esto incorpora los kits COVID pero también incorpora algunos artículos de higiene personal que ya voy a mostrar el cerca 7% presupuesto la idea es que se vaya a aumentar la capacidad de entrega de bonos de calefacción al menos 5.000 hogares adicionales con un doble bono porque evidentemente esto es por dos meses al menos que es lo que hemos hecho con los 13.300 de adultos mayores los otros 5.150 disponibles para cupos adicionales también dentro de adultos mayores y los 1.690 bonos de calefacción proporcionados para las personas con discapacidad y dependencia media y moderada o sea moderada y mayor y también gastar poco más del 4% en logística ¿ya? y ahí voy a explicar lo que es logística es decir de nuestra propuesta y fue lo que le planteamos a los a los al aire los concejales el día de ayer es que proporcionemos alimentos destinados a la infancia propiamente tal las cajas estándar que dan todas las comunas y entre ellas nosotros incorporan un componente nutricional que no se pone en la situación de la infancia y nosotros manifestamos ayer que queríamos llegar a cerca de 10.000 raciones para la infancia en caja de alimentos específicas para ellos ¿cuál es el tema? que hoy día esto lo está chequeando Pato Choncoso en salud porque efectivamente había que ver pasar por alguna evaluación de algunos tipos de alimentos por el tema de la saturación que pueden tener en azúcares sodio etcétera que la idea es que sea libre de aquello y segundo había también que proyectar cierto volumen o ciertos alimentos institutos en aquellas familias que declararan tener niños con intolerancia a la lactosa o niños celíacos que requieren alimentos sin gluten etcétera ¿ya? lo de en los temas entonces el tema de alimento el tema de alimento la idea era es digamos aportar con una compra de 200 millones de pesos un poco más en alimentos para la infancia que es cerca del 20% del presupuesto e incorporar también una mayor fortaleza en la entrega de cajas de alimentos que está proporcionando el gobierno porque nosotros sabemos y ustedes también lo saben que el gobierno se propuso llegar al 70% del 40% de la vulnerabilidad y nosotros nos estamos poniendo en el escenario de tener que cubrir el diferencial ¿ya? tanto por vulnerabilidad o por una condición más extrema sobre todo porque a pesar de que estamos eligiendo los barrios o zonas de Pudahuel con los mayores niveles de vulnerabilidad y dado que la entrega el gobierno la solicitó barrialmente en esa entrega barrial reciben personas de altísima vulnerabilidad a la caja de alimentos otras de mediana vulnerabilidad y otras que podrían tener una condición de no vulnerable ¿ya? entonces tú vas perdiendo cajas de alimentos en cada entrega asociadas a la vulnerabilidad y por tanto va a haber que entrar a complementar en algún punto en algún minuto entonces la propuesta era entonces seguir fortaleciendo la entrega de cajas de alimentos y ahí estábamos evaluando distintos instrumentos yo mencioné dos al menos hace un rato atrás para poder proporcionar aquello segundo en el tema de higiene la idea es incorporar un y ahí está en salmón digamos dos mil unidades más del kit COVID el que tiene mascarilla alcohol gel etcétera porque ya superamos los mil contagiados tenemos más de 300 simultáneos entonces evidentemente esto hay que fortalecerlo con estos recursos no los puede comprar salud porque insisto no se los podemos transferir ya segundo por la por este este trade off esta esta disputa que se genera entre la la compra de alimentos y la compra de artículos de higiene la idea es llegar con un 11.3% de puntos del presupuesto al menos que se traduciría 120 millones aproximadamente para poder adquirir un kit de aseo personal y esto no tiene que ver con el kit COVID tiene que ver con aquellas personas que no tienen champú en la casa que no tienen jabón en la casa que están complicados con el alto costo que representa la compra de una pasta dental etcétera ya también incorporamos en eso fortalecer la entrega de pañales no necesariamente porque tengamos un aumento de gente que necesita pañales ya no es que patológicamente hayan aumentado las personas que necesitan pañales sino que se nos está produciendo una mayor presión sobre el stock porque personas que antes podían resolver la compra de aquello hoy día se están viendo complicados en hacerlo entonces la Dideco nos recomendó y vimos con ellos también los volúmenes de poder mantener un stock porque se pueden elevar las solicitudes para consumo dado que estos no vencen no van a vencer en el año si quedamos con un stock no utilizable en el transcurso del año ese stock lo podemos usar a comienzos del próximo o en la próxima situación de crisis que vamos a vivir con el COVID-19 el próximo año si es que evidentemente los tiempos proyectados para la entrega de una vacuna se cumplen que es de 18 meses más allá de que hay una carrera internacional de 4 o 5 países y algunas universidades y laboratorios que están buscando una solución a diciembre no podemos quedarnos tranquilos con eso tenemos que pensar que vamos a cruzar la frontera de diciembre lo otro es poder fortalecer la entrega de pañales para bebés nosotros hacemos una contribución ordinaria como municipio regular que guarda relación con los recién nacidos pero también tenemos dificultades que se nos están produciendo con familias que no tienen niños recién nacidos sino que tienen niños que ocupan pañales medianos o medios que son niños que están entre los 3 meses 2 meses de edad y los 14 meses 12 meses al menos de edad y que ocupan pañales más grandes y eso es el 9.4% en materia higiénica también poder incorporar así como en el tema de aseo personal se consideró darle alguna atención a los barbudos y a incorporar máquinas de afeitar también se nos sugirió incorporar un producto esencial para la mujer como son las toallas higiénicas y ahí nosotros proyectamos casi dos puntos porcentuales de estos 1.063 millones que son 20 millones de pesos ocupados en aquello desde el punto de vista de la logística es básicamente el apoyo en tres cosas uno en celeste ahora uno poder contratar tres camiones por dos meses con equipamiento es decir en maquinaria yeguas para bajar las cajas etcétera y un conductor que nos permitan ir movilizando los stocks que el gobierno nos deja en el grupo 10 de la facha el gobierno los deja ahí y el municipio se tiene que hacer responsable de su traslado y entrega final lo otro que hace el gobierno es coordinar que se mantenga permanentemente un apoyo en materia de seguridad con una cuadrilla del ejército todo lo demás lo tiene que hacer el municipio con recursos municipales por tanto nos pareció razonable dividir esto en tres partes contra este fondo ocupar 36 millones de pesos o sea los 24 millones perdón 24 millones de pesos para la contratación de estos camiones que lo cumplen el único propósito de ir hasta el grupo 10 sacar diariamente las cajas cargarse con cajas e ir directamente a los barrios para poder entregarlas para qué para no tener que bodegar y estoquear en el municipio sino que hacer una entrega de cajas de alimentos prácticamente en línea Matías ¿me puedes traer el archivo por favor? práctica práctica prácticamente en línea eso eso ha significado que el 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 la entrega de cajas de alimentos del gobierno el gobierno no ayer no había entregado 4.750 cajas de alimentos y el programa especial que creamos que depende de administración municipal y que lo coordina Cristian Barrera con Cecilia Césare y otro equipo que lo acompaña ahí donde está Cecilia de la CESPLAN donde está Carolina de Protección Civil donde está Alejandro también en tema operativo de la Dideco donde está Hugo de Protección Civil también en temas de logística hay un equipo que constituimos al respecto está tenía ayer al cierre no habían entregado 4.750 cajas y nosotros habíamos entregado 4.617 cajas ¿ya? o sea estábamos prácticamente calzados con la entrega de cajas de alimentos del gobierno ¿ya? entonces con un esfuerzo operativo brutal entonces nos pareció justo y razonable cargar la contratación de estos camiones que es que estamos priorizando y la idea es que todos sean pudaguelinas o pudaguelinos con un camión que estén viendo complicado su empleo hoy día y que los podamos contratar de acá y 6 furgones para el traslado de peonetas profesionales que están haciendo la entrega de las cajas de alimentos y esos 6 furgones son 6 vecinos de la comuna 6 vecinos de la comuna algunos de ellos que quedaron parados votados con el transporte escolar producto del cese de las clases presenciales y otros que hacían labores independientes de traslado también de personas 6 pudaguelinas y pudaguelinos que pusieron su furgón a disposición y los contratamos para ayudarlos y que ellos nos ayudaran trasladando una cuadrilla de peonetas por dos meses que son 30 todos vecinos de pudaguel y que los contratamos con cargo no a este presupuesto sino que al presupuesto municipal ¿ya? y lo tercero que es de orden una acotación Jaime ahí se presentaron 3.000 currículum y de ahí se eligieron lo que tú estás diciendo sí, claro sí de hecho tuvimos que cerrarlo a un par de horas después porque había una cantidad impresionante de gente que llegó el primer día el segundo día después de cerrar el llamado seguía llegando gente por montones lo que da cuenta de la dureza con lo que está pegando como está pegando el desempleo entre 15 y 18% de desempleo que está teniendo la región metropolitana entonces también son medidas y estamos utilizando también estos recursos dado que se entiende según la propia explicitación de la autoridad interior se entiende que son para paliar los mayores gastos que nos significan enfrentar la pandemia por COVID nos pareció razonable y nos pareció razonable contemplar 4 millones de pesos que suena mucha plata pero muy poco para y de hecho vamos a tener que complementar con presupuesto municipal 4 millones de pesos para poder financiar todos los artículos de protección personal que tienen que utilizar las personas que distribuyen las cajas de alimentos uno para protegerse ellos mismos y dos para proteger también al vecino y vecina que recibe la caja de alimentos tenemos que cambiar el kit diario o sea el buzo la mascarilla los guantes etcétera ya entonces comprar alcohol gel un montón de cuestiones que se ocupan para aquellos entonces eso es lo que se denomina logística y no alcanza a ser el 5% del total de los recursos sino que más bien el 4.38% que es lo que estoy mostrando en este minuto y y lo último el bono de calefacción que probablemente en términos de su metodología no es exactamente lo que pide el concejal Bravo pero si recoge la necesidad de ampliar el alcance y no descarta que más adelante si tenemos otras condiciones podamos volver a ampliarlo eso tampoco ni el alcalde ni nosotros como equipo lo hemos descartado pero hemos ido ampliando la cobertura primero fijamos un número de cerca del 50% de los adultos mayores totales en la comuna según registro social de hogares que son más que los que están en el censo generamos un delta adicional para efectivamente atender a aquellos que podrían estar fuera de esas cifras y que es una preocupación que entre otras cosas las planteó el concejal Lizana y ahora nos estamos ampliando hacia sectores que están fuera del registro social de hogares y que no son adultos mayores con al menos 5.000 cupos para la entrega de bonos de calefacción que nosotros entendemos van a ir destinados a personas que están en situación de necesidad manifiesta a partir de efectos que le genera el COVID-19 eso lo que hace es que estemos gastando el 98.78% como parte de esta propuesta en estos ítems que refleja 1.049 millones dejamos un saldo de 1.28% es decir de 13 millones y medio de pesos por si es que hay que hacer alguna rectificación en precio en estos volúmenes porque a pesar de que nosotros utilizamos precios de mercado y precios de convenio marco para estimar estos volúmenes y estos precios a la hora de hacer la entrega a la oferta a los privados efectivamente se puede producir una corrección de precios al alza producto de la mayor demanda o los mayores volúmenes o las mayores solicitudes que están haciendo los municipios de todo Chile y también empresas privadas en materia de COVID-19 y en este caso yo suscribo también algunas intervenciones que se hicieron al respecto lamentablemente nosotros vivimos una sociedad de mercado profunda en donde el mercado crea crisis y el mercado busca las soluciones y te ofrece soluciones ¿ya? y estamos prisioneros de condiciones estructurales de esa naturaleza eso es correcto ¿ya? entonces es una opinión bien personal que aprovecho a plantearla entonces respecto de los volúmenes yo he ido planteando algunos volúmenes estos son los volúmenes que estamos trabajando los volúmenes que estamos trabajando son en materia de caja de infancia 2.000 volúmenes para niños de 0 a 2 años y 8.000 volúmenes para niños de 2 a 12 años ¿por qué esa diferencia? porque por cada un niño menor de 2 años tenemos prácticamente 3 a 3.5 niños mayor de 2 años en la comuna esa es la proporción eso nos lo inventamos ese dato nos dio el equipo técnico de la Dideco que trabaja en el área social ¿ya? volúmenes en términos del kit COVID 2.000 volúmenes en el kit COVID en las cajas de aseo personal 10.000 volúmenes en pañales adulto mayor 8.000 en pañales para bebé hacia el orden de 8.000 y hacia el orden de 8.000 también en el caso de los medianos en las relaciones de compra de 40 por 4 porque no hay que pensar en el pañal vienen en bolsa entonces vienen varios pañales estamos calculando un uso promedio de pañal en un en un en un bebé de al menos 6 pañales diarios que sea un promedio que que lo sugieren pediatras normalmente calcular 3 camiones por 2 meses para la distribución de cajas de alimentos 6 furgones para distribución también de cuadrillas para la entrega de cajas de alimentos quiero decir algo nosotros esto partimos haciéndolo con personal municipal nosotros tenemos gente voluntaria hay trabajadores a quienes convocamos a trabajar en la entrega de cajas de alimentos y otros se ofrecen para trabajar en cajas de alimentos pero permítame que me detengan esto pero mover mil tres mil cajas mil quinientas cajas entregar las cajas cargar esos pesos de 20 kilos no lo puede hacer cualquier persona uno porque no está preparado físicamente y dos porque no tiene el oficio hemos tenido gente que con dos días de trabajo en entrega de amonio cuaternario algunos jóvenes y otros no tan jóvenes y la entrega de cajas de alimentos han quedado hechos bolsas porque el esfuerzo físico es mucho entonces decidimos contratar 30 pionetas de oficio y hoy día vuela está volando la entrega de cajas de alimentos que entregó el gobierno precisamente porque tenemos 30 pudaguelinos que han trabajado la mitad de su vida laboral al menos en el desplazamiento de peso y carga y descarga de artículos entonces se manejan a la perfección en la rutina en cómo cargar el peso y eso nos ha aumentado hartos nuestros niveles de eficiencia y de paso hemos aprovechado de ayudar a varios vecinos que estaban sin trabajo con un sueldo bastante por sobre el promedio de lo que ganan los pionetas le estamos pagando medio millón de pesos a cada uno de esos pionetas ¿ya? para poder para hacer ese trabajo cuando el precio el pago promedio está entre los 380 400 mil pesos por ahí fluctúa según lo que nos informó la humilde en el caso de las cajas complementarias de alimentos 20 mil volúmenes en el caso de las toallas higiénicas 10 mil volúmenes en el caso de los insumos depende depende de lo que compremos cuánto compremos en los buzos plásticos en los guantes etcétera y en el bono de calefacción 5 mil volúmenes que en realidad son 10 mil porque recuerden que es por dos meses ¿ya? entonces esos son los volúmenes esto ayer no 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 mostré la tabla pero sí lo fui relatando a medida que iba hablando fui contestando los volúmenes ¿pueden recibir alguno de estos volúmenes alguna rectificación en precio? o sea ¿en volumen? sí probablemente si es que hay modificaciones a la baja o al alza de los presupuestos estimados estos volúmenes van a variar esperamos que varíen en una mayor cuantía y no en una menor cuantía si 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 los quiebres de stock la 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 los manejos en el mercado empujan a que alguna de estas medidas se caiga ¿se puede caer? sí se puede caer ¿se va a dejar de implementar? no porque lo que hemos hemos dicho es que hay algunas de estas cosas que no podemos implementar con estos fondos vamos a tener que buscar los recursos municipales porque estas son necesidades manifiestas muy importantes dentro de la comuna y por tanto este paquete en nuestra opinión tiene que salir o sale financiado íntegramente por los fondos gubernamentales o sale financiado parcialmente por los fondos municipales ¿tenemos que ejecutar idealmente estos recursos con velocidad? sí y en eso soy bien sincero en señalarlo lo tenemos en nuestra opinión tenemos que apurarnos por algunas razones la primera porque hay quiebres de stock en distintos temas ¿no? el ministro de agricultura dijo que podíamos estar tranquilos porque había tres meses de lentejas la verdad es que en distintos lugares ya no se pueden encontrar segundo porque el nosotros no sabemos si el gobierno va a hacer un segundo aporte podría hacerlo y no sabemos qué condiciones va a fijar ese segundo aporte entonces evidentemente tenemos que también demostrar que estamos ejecutando recursos en prioridades asociadas a la pandemia para que nosotros podamos ser también captadores de mayores recursos sobre todo pensando en la baja de los ingresos propios y en la baja de los de los de los de los del fondo como municipal y como ustedes bien saben hacen seguimiento a los medios igual como lo hacemos lo hacemos mucho nosotros el plan de emergencia que se va a trabajar en el entre el poder ejecutivo y el poder legislativo a contar de las próximas horas en adelante lo que tiene como lo que tiene el objetivo que se tiene desde la desde las disidencias que se han mostrado desde la oposición al 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 plan de rescate del 3.6% que planteó el ejecutivo y las disidencias dentro de la coalición de gobierno que han aparecido en torno al 3.6% es que el 3.6% destinado por Hacienda para enfrentar la crisis no guarda relación con la magnitud del problema no guarda relación con el 15% de cesantía en la región metropolitana y probablemente desde ahí se van a generar algunos acuerdos que tiendan a elevar la cantidad de recursos y parlamentarios de oposición y de oficialismo van a proponer que mayores recursos sean distribuidos para justicia territorial a través de los municipios ese es un hecho que se está discutiendo abiertamente entonces obviamente tenemos que mostrar ejecución y la idea de mostrar ejecución en cuestiones que son sentidas para la población además porque es una urgencia entonces alcalde estas cosas generan debates de todo tipo porque todos tenemos fórmulas distintas estamos metidos en algunos problemas sí porque hay flujos de stock más lentos en la provisión de algunos bienes o en seres es correcto las empresas y grandes proveedores tienen su tienen tienen parte del mango de la sartén en su mano por cierto por eso tenemos que apurarnos un poco más y lo que ha estado haciendo el equipo es tratar de obtener la mayor cantidad de cotizaciones posibles para no ir con un trato directo sino con dos con tres y esperamos que si ya que no pudimos hoy si podemos citar para este viernes extraordinario o para el lunes obviamente ir con varios tratos directos para poder materializar compras lo antes posible ¿ya? ahora estaba acá con se me quedó el micrófono abierto pero estaba básicamente discutiendo con algunos profesionales del municipio para materializar ya hoy día la llegada de los seis furgones para ponerlos a disposición de la cuadrilla y mejorar la entrega de cajas de alimentos aún más porque mientras menos nos demoremos las cajas de alimentos entregadas por el gobierno tenemos gente disponible para apoyar en nuestras labores municipales ¿ya? entonces tiene que ver con ese tipo de cosas y lo que le plantea al consejo o a Lass y los concejales que estuvieron en la reunión ayer con David fue básicamente esto ¿ya? esos son los volúmenes esa es la intención el equipo de la SECPlan también en otros temas de este plan de compra por ejemplo Pedro Arias que está trabajando en la materialización de que lleguen los camiones lo antes posible ojalá esta semana los equipos están trabajando precisamente buscando todo este tipo de oferentes y si hay menos disponibilidad de caja en el mercado vamos a tener que evolucionar o movernos en una mayor proporción a otro tipo de instrumentos como la GIF o el código o cual todos los que nos permitan de alguna forma dejar la plata en la comuna ya sea desde el oferente o desde el demandante desde la gente que necesita comprar o desde el que necesita vender ¿ah? eso eso alcalde me moré el doble pero pero aproveché de tratar de ir contestando algunas inquietudes está bien está bien era necesario bueno fijá y me mande la diapositiva ya sí se pueden compartir sí para que entonces así tengamos claridad ya la voy a la voy a plantear con todos los considerandos sí porque como insisto productos y volúmenes pueden variar en función de lo que existe y no existe hoy entonces lo que sería muy perjudicial para la propia gestión municipal y para todos nosotros que estas planillas que son de trabajo no sé se publiquen como una realidad concreta al 100% porque van a ser van a haber modificaciones entonces lo que no quiero es que se diga porque estoy haciendo las prevenciones al respecto que prometí 10.000 cajas con tales características y después algunas características variaron porque no habían en el mercado o sea en eso ahí solo pido que tengamos harto cuidado en eso vale ok y alguna pregunta alguna inquietud alcalde yo creo que la información que nos van a enviar es una información que tenemos que tenerla nosotros para manejarnos no para andarla publicando todavía por supuesto así se entiende sí pues yo así lo entiendo Gonzalo ¿habías pedido la palabra? acá Víctor Saavedra Víctor después de Víctor alcalde gracias sí mira alcalde la verdad es que la propuesta que hacen yo ayer participé en parte de la reunión y la escuché es como en el consejo pasado informaba al administrador también cuando yo le manifesté el tema de la tasa o la entrega de las cajas de alimentos y él me decía y debo decirlo con algún grado con algún grado de soberbia ¿no? que cuando yo manifestaba que se estaban entregando 150 y 200 cajas diarias y él me decía que iban a llegar a 300 350 hoy día estamos más o menos en 300 y recogiendo la misma información que entrega la página municipal ¿no es cierto? que desde marzo al día 26 de mayo se habían entregado un poco más de 8000 cajas de alimento y resulta que sólo en los adultos mayores debiéramos estar entregando más de 10.000 al mes entonces en la práctica todo lo que se dice transformado en la realidad hay demasiada diferencia demasiada entonces de repente uno se queda con la sensación de que cuando nosotros nos entregan esta información nos manifiestan este tipo de cosas me queda la misma sensación que cuando uno escucha al ministro de salud ¿no es cierto? que está todo controlado que hay camas disponibles y en la televisión a uno le muestran que están esperando las ambulancias fuera de los hospitales 8, 10, 12 horas entonces y ellos dicen que no que está todo resuelto que tienen un equipo que está coordinando las camas bueno me queda la misma sensación y quiero decir con la misma claridad alcalde que haya de de compartir algunas de las cosas que han manifestado recién con esta propuesta en mi opinión tiene muchos problemas de realidad de cómo la implementamos si no somos capaces de repartir las cajas de alimentos menos vamos a ser capaces de andar repartiendo toallas higiénicas cajas de otros tipos o sea si aquí las capacidades son entonces entendiendo la voluntad yo creo que tiene problemas de realidad o de poca experiencia respecto a cómo se maneja una emergencia como esta estar diversificando a cuatro a seis siete ocho tipos cosas distintas cuando a mí me parece bien la implementación de una caja de higiene y aseo pero en esa caja de higiene y aseo debería ir la toallita higiénica no aparte digamos ¿no es cierto? me parece bien y en algún momento lo discutimos de hacer una caja de alimentos distinta a la normal que entregamos y a lo mejor esa caja de alimentos distinta a la normal orientada más al grupo familiar donde hay niños donde hay gente que hoy día ha quedado sin trabajo y que no es el normal de lo que nosotros entregamos entonces a lo mejor hacer una caja de alimentos que incorporara algunos elementos específicos para los niños ¿no? como cereales como ese tipo de cosas que son necesarias pero andar inventando con la situación que hay hoy día andar inventando cosas que pueden ser ingeniosas o todo lo que ustedes quieran pero si no tenemos ninguna capacidad logística de estudiarla me parece que no es necesario y me parece que está mal enfocado me parece que no están bien asesorados cuando se construyen este tipo de cosas porque efectivamente alcalde la información oficial dice que se han entregado más o menos ocho mil y tantas cajas desde marzo hasta el 26 de mayo ni siquiera hemos sido capaces de entregar entonces la primera tanda de cajas de alimentos a los adultos mayores que fue el compromiso entregarle una al mes resulta que ni siquiera todos han recibido la primera y han pasado dos meses y medio desde que empezó la situación de emergencia ¿no? entonces me van a disculpar pero yo no comparto este tipo de cosas de inventos creo que hay que hay que cambiar la 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 el foco me parece bien que efectivamente estén fortaleciendo la entrega porque tenemos un serio problema en la entrega ¿no? y me parece bien entonces también que este equipo que se está contratando extra para hacer entrega de las cajas del gobierno se pueda mantener por dos meses para fortalecer la entrega nuestra ¿no? porque efectivamente claramente no estamos dando abasto entonces yo quiero decir claramente que una toalla higiénica debiera ir si van a contar un kit de aseo que me parece bien debiera ir en el kit de aseo y no junto a los artículos de higiene y aseo debiera ir la toalla ahí y la caja alimentos debiéramos hacer entonces aparte de la caja normal que entregamos una caja especial orientada a las familias con niños y ahí entonces a lo mejor incorporar pero no hacer una caja aparte otra caja aparte dependiendo de los niños porque la verdad es que no tenemos capacidad logística para entregarla y por lo tanto estamos comprándonos un problema adicional que no vamos a poder resolver Sí, Gonzalo Solo para explicar el contexto de las reuniones de finanzas son reuniones de la comisión de finanzas en ningún momento reemplazan los acuerdos del consejo municipal sino que nos permiten avanzar y llegar con algunos conocimientos previos y quizás con algunos preacuerdos al consejo municipal pero la validez que tiene es que es una comisión de la reunión de finanzas que participa a su integrante y que está abierta a cualquier otro concejal o concejara que quiera participar para poder trabajar ahí Alcalde me preocupa no sé si va a dar la palabra respecto de esta propuesta de plan o seguimos avanzando en los varios No, pues liquidemos este tema Perfecto Me preocupa también la entrega de cómo se van a hacer estas propuestas de caja porque por ejemplo con los adultos mayores que se habían comprometido entregar durante tres meses consecutivos eso ha resultado aparentemente los adultos mayores que han pedido la caja en el mes de abril aparentemente tienen el sistema para tres meses seguidos pero los adultos mayores que habían recibido en febrero o en enero que reciban cada cuatro meses no les ha llegado la caja de manera automática eso también me preocupa respecto al bono de calefacción o estos vales de gas porque la información que se nos entregó cuando aprobamos esta iniciativa era de que teníamos más información nosotros en el registro social de hogares y lo que había proporcionado el censo pero hoy día nos damos cuenta de que hay muchos adultos mayores que no tienen registro social de hogares entonces cuando nosotros decimos que esto va a ser automáticamente para todos los adultos mayores sobre 75 años ¿cómo nosotros vamos a prever cumplir con ese compromiso eso en estos puntos de la emergencia? Y Tarlo Sí, yo bueno agradezco dos cosas primero que la tabla haya sido acotada porque entiendo también que este era un punto que nos podía significar tiempo de discusión y que bueno que así sea y en segundo lugar le agradezco también la propuesta porque hay un trabajo más allá de que yo no la comparto quiero decir por qué no la comparto no la comparto básicamente no por el espíritu porque me parece que efectivamente ahí se responde o se intenta responder a necesidades como lo son artículos de aseo en el caso de los niños los pañales pero creo que en la práctica efectivamente estaríamos nuevamente cubriendo un universo muy bajo de familias que por cierto son las más necesitadas pero estaríamos nuevamente dejando afuera a una parte importante de la población que está hoy día evidenciando los mismos problemas de carencia y en ese sentido creo que ahí no debemos cometer el error que se ha cometido en Chile en la política social en general que tiene que ver con resolver solo la problemática del porcentaje más pobre porque una persona que tenga en este registro de saldo gare el 80% de vulnerabilidad sigue siendo pobre sigue siendo pobre y sigue evidenciando las mismas carencias de una familia que a lo mejor está en rango más bajo e incluso me adelanto decir el 80% supone que gente entre el 80% y el 85% o entre el 90% también tiene las mismas necesidades y siente una discriminación por lo tanto cuando nosotros elaboramos o tratamos de elaborar la propuesta del gas por ejemplo del bono de calefacción que creemos que es una potente idea tiene que ver con eso con poder resolver la familia que son igualmente calenciadas problemas que todos los meses están tratando de resolver como es por ejemplo el gas cuando hablamos de y con esto termino para no meterme nuevamente en la propuesta cuando hablamos de salud señor administrador no hablamos de transferir los fondos a la a la corporación lo que hablamos en este caso es ojalá hacer una inversión en los trabajadores y en las trabajadoras es decir avanzar de alguna manera en ver cómo desde el municipio se aporta directamente hacia los trabajadores y no se media con la corporación que es una cuestión nosotros creemos que en estos momentos la legalidad y la y la estructura la estructura legal la estructura que nos heredó la estructura cívico-militar está haciendo agua y eso hizo agua en octubre está haciendo agua ahora y cuando venga el próximo estallido ya no va a quedar nada no tiene que quedar nada porque efectivamente porque efectivamente espérame un poquito porque efectivamente la 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 esto de que tenemos que preguntar la contraloría que vamos a ver si es legal o no es legal eso es lo que eso es lo que la gente cuando tiene que parar la olla no entiende y no va a entender y en ese sentido es aquí hoy día cuando tenemos que ir más allá de lo que esta institucionalidad podrida que tenemos hoy que solo beneficia a los más ricos no no hace jugar en una cancha estrecha ¿cierto? para que tengamos que comprarle la mercadería a los mismos para que tengamos que comprarle todo a los mismos y esos mismos después nos suben los precios juegan con la escasez yo creo que es el momento hoy día de ir un poquito más allá insisto agradezco infinitamente el trabajo porque yo por lo menos en números soy nulo ¿cierto? y sé que sentarse a trabajar con una propuesta de recursos en este escenario es compleja pero creo que hoy día estamos en pie de disponer de estos recursos frescos del Estado para necesidades urgentes que están ahí abrir la puerta y están y con vocación de control comunitario nosotros cuando hablamos de la olla comunitaria creemos que tiene que ser en función de el control comunitario con la municipalidad como colaborador señora Gisela alcalde señora Gisela tiene la palabra alcalde con respecto al trabajo que se realizó el día de ayer en la reunión de finanzas al cual nos convoca a los participantes y a todos los concejales más los funcionarios municipales creo que son las instancias para discutir para poder plantear cosas nuevas y que el equipo municipal pueda recogerlas y poder hacer una nueva propuesta o canalizar aquellas situaciones que cada uno de nosotros porque sin duda cada uno de nosotros como concejales tenemos una visión distinta de la comuna tenemos conciencia de algunas o algunas cosas más o algunas cosas menos entonces yo ayer no quiero dejar pasar esta oportunidad de comentar algunas propuestas que se hizo desde la concejalía a este plan porque este es un plan que estamos desarrollando en un momento de emergencia y de urgencia de nuestros vecinos y vecinos le comentaba yo al administrador municipal y sobre todo a David que el municipio de Pudahuel podría unirse al plan piloto que tiene la comuna de Puente Alto y a la comuna de Las Condes con esta billetera solidaria con estos códigos QR que se carga en la cédula de identidad de los vecinos y vecinas y que puedan en los negocios locales poder comprar y abastecerse de las cosas que ellos realmente necesitan sin duda las cajas de mercadería que tanto hace la municipalidad como el gobierno son muy bien recibidas por la gente pero hay situaciones que no están previstas allí y que dan un estatus de dignidad a las personas de poder tomar la decisión por ellas mismas no coartar las libertades ¿no? Sabemos que muchas de nuestras familias tienen problemas de salud importantes muchos diabéticos muchos sellacos situaciones que son especiales a menores de edad y nuestra caja de mercadería por muy bien pensada que podamos estar o lo más completa que podamos llegar a hacerla no cubren aquellas necesidades y es el ser humano es el vecino y la vecina la que tiene que tomar la decisión finalmente que si no encuentra un producto en el mercado local pueda elegir el sustituto y no ser nosotros quien tomemos esa decisión me explicaba en ese minuto David que lamentablemente dentro de este presupuesto que inyecta el gobierno no podemos hacer esto porque es un plan piloto pero si dejo planteada la propuesta para esos 300 millones de pesos que quedaron para las 15.000 cajas nuevas de mercadería en la cual no logramos tener un acuerdo para comprarla para que ustedes las estudien y para que podamos tener complementar todas estas ayudas con algo que sin duda a criterio de muchos en este país dignifica a las personas y sobre todo hace que exista una activación de los comercios locales es decir que se puedan desarrollar estrategias de unión entre los minimarkets entre las ferias libres teniendo un estancamiento de los precios en los insumos básicos teniendo la salvedad que esta no pueda ser cargada ni alcohol ni cigarrillo ningún plan o sea ningún artículo que pueda ser perjudicial para la salud que los comercios locales que estén inscritos en esta red cumplan con su facturación con su boleta para que así contraloría y el servicio de impuestos internos no tenga ninguna situación de dificultad con la rendición de cuentas de este tipo de iniciativas yo debo reconocer que ayer en la propuesta tanto Jaime como David estuvieron abiertos a estudiarla pero usted no estaba presente por lo tanto aquí hago esta reflexión para que se considere sin duda que la planilla que nos entregan tanto ayer como hoy día están previstos varios temas que habíamos hablado en forma en consejo oficial y extraoficialmente con muchos de los funcionarios y con usted mismo señor alcalde pero no tenemos certeza hoy día de la propuesta total porque vivimos bajo muchos supuestos por lo tanto nosotros solo esperar o lo menos de mi parte que la propuesta sea con las cotizaciones para poder aprobar un trato directo y así poder rápidamente resolver el cómo gastar estos recursos y también lo que me trae un cierto grado de complicación es entender que nuestro equipo municipal está como muy al pendiente de gastarse estos recursos sin pensar en lo que pueda venir en los próximos meses no sabemos si el gobierno va a tener nuevas iniciativas de nuevas inyecciones que vayan a ser ingresados al presupuesto o a la decisión de los distintos municipios hay una nubulosa allí y lo dejo planteado como una postura de preocupación más que de pensar que uno quiere poner mal a los funcionarios ellos nos decían ayer que han trabajado largas horas que han trabajado durante seis semanas y bueno eso es lo que espera la gente de nosotros en realidad no es más ni menos el que estemos más que preocupados ocupados en buscar una solución y hacer todo lo posible para que nuestro esfuerzo personal se vea reflejado en una solución podamos mostrar en la en los territorios y solamente en modo complemento decirle al concejal Ítalo que son nueve territorios no son ocho para que lo tenga para que actualice un poco el tema de los territorios eso señor alcalde con respecto a este tema ¿Alcalde? David efectivamente estos montos como yo dije anteriormente tienen una modalidad tienen un instructivo y nos abrimos a posibilidades de explorar otras formas puesto que la forma de comprar hoy día está bastante complicada la concejal señala que son varios supuestos claro tenemos supuestos porque es presupuesto estamos hablando de que estamos manejando mil sesenta y tres millones y cuando Jaime hacía la prensión de la planilla estamos viendo que una caja la caja que nosotros compramos hace dos años atrás que hoy día en el mercado no existe por ejemplo en el mercado público hoy día no existe la maquila es decir que los productos puedan ser dispuestos dentro de una caja tampoco existe ese precio puesto que el precio ha cambiado más allá de que el IPC se mueva o no se mueva lo que pasa es que tenemos un problema esto entonces cuando no podemos entregar esa certeza completa hasta el momento que tengamos las cotizaciones en las cotizaciones hemos estado trabajando no de ayer ni antes de ayer sino venimos hace bastante tiempo trabajándolas de hecho cuando se está proponiendo allí en este cuadro 20.000 cajas de alimento hay que recordar que el consejo municipal nos aprobó 360 millones y también estamos en la adquisición de la anterior en función de los productos que tiene nuestra caja actual que varios lo consideraron también porque lo escuchamos de que esa caja era superior a la que fue finalmente rechazada entonces estamos trabajando allí y la BINECO no ha dispuesto aquello entonces no es yo lo que planteaba ayer no es una queja que el trabajo nos moleste yo creo que los que estamos constantemente tenemos alta disponibilidad para estar en el trabajo y nos cuesta básicamente irnos para la casa es una cuestión que tenemos compromisos con la cuestión pública al igual que ustedes entonces ahí hay un tema que solamente expresaba de que en estos momentos por ejemplo claro si nosotros vamos a hablar de enero o febrero no teníamos real conciencia de lo que venía de esta pandemia entonces muchos de la implementación de medidas obviamente vienen desde abril porque se ha ido incrementando el tema del fenómeno o sea ahora mismo hay 87 fallecidos la proyección de esta enfermedad no sé hasta cuándo va a ser entonces por ejemplo todo marca si uno dice mire hay hay trabajos de la Universidad de Chile hoy día hay un experto que va a exponer también inclusive con el COSOC entonces tenemos proyecciones no solamente de este mes sino de julio y de agosto imagínense el mes con agosto en términos de seguir manteniendo este problema ¿qué es lo que nos preocupa? a diferencia de lo que dice el concejal Saavedra nosotros Dideco nos ha reportado y yo inclusive el miércoles pasado subrogué a Jaime en la administración municipal y hemos llegado a 430 entregas por día a lo mejor tal cual en eso podría ayudarnos gente que está experta en logística y también en el tema de la emergencia y bienvenido porque nosotros nos hemos ido forjando también en función de nuestra experiencia abordando distintas materias pero es primera en la vía que estamos también ante una pandemia todos somos neófitos en esto entonces cuando tenemos 430 más allá de la cifra que se registre o no dentro de la página pero en las conversaciones con Raquel Cornejo que yo creo que ha dispuesto un equipo de hecho el alcalde nos ha pedido la contribución mayor o sea ¿por qué un profesional va a tener no va a poder cargar una caja? porque estamos en una complicación de pandemia entonces como les decía el día el día miércoles yo estuve con Juan que está a cargo de la bodega y veíamos el stock porque acá tenemos una reserva y esa reserva pasó de 3.000 a 2.600 y tantas cajas afortunadamente hoy día por ejemplo teníamos la entrega y ustedes pudieron ver el camión que también nos ha costado por ejemplo que se cumpla con la caja que tenemos licitada la semana pasada tuve que autorizar que se cambiara por ejemplo los porotos por lentejas para que el proveedor pudiera llegar con esto también hay problemas por ejemplo las cotizaciones con aceite y otras cosas más pero lo que decimos acá es que claro lamentablemente no podemos dar más certezas de las que podemos o sea nadie está obligado a lo imposible y en este caso nosotros cuando lleguemos con y como decía Jaime y le solicitemos quizás un consejo a la mayor brevedad tener los productos y decir mire quizás nos van a hacer 20.000 cajas con 360 millones vamos a tener que ajustarnos a la baja en función de que están aún pero lo que hacemos en esta tabla y en lo que hemos trabajado nos hemos puesto presupuestos como bien decía Jaime de mercado pero esos presupuestos de mercado nos hemos encontrado que hay problemas de disponibilidad y por eso no tenemos las certezas correspondientes pero el aumento de cajas se está haciendo las cajas de gobierno se están entregando a una velocidad que yo creo que inclusive ustedes pueden leer la prensa nosotros no pasamos por nuestro centro de acopio hay tantas cajas en el centro de acopio si no se está atacando el territorio y lo otro efectivamente tenemos un stock mucho mayor y quizás eso se verifica en terreno y que todos entreguemos cajas a lo mejor sea la función para que nadie piense de que estamos mintiendo o no estamos mintiendo y yo quiero finalizar decir que cuando estamos manejando y estamos en esta información a algunos les podrá parecer pesado lo que decimos les podrá no parecer el tono pero nosotros estamos hablando con la verdad y siempre hemos estado disponibles para la presentación y además hemos siempre estado aquí en cada una de nuestras oficinas y nos pueden preguntar hay por ahí un dicho que dice que para una persona de fe no hay nada más terrible que decirle la verdad sacar del dogma a la gente cuesta muchísimo y mira yo quiero para allá ir terminando con esto y propongo que ojalá no nos demoremos más de media hora por razones diversas y algunas observaciones mínimas muy muy pequeñas y quizás dentro del plano humano David apuntaba algo que es muy cierto estamos agotando a nuestras y nuestros funcionarios la cantidad de contagios positivos que estamos teniendo o de familiares que han estado con contagios y son funcionarios y funcionarios nuestros cada día está creciendo entonces hay que entender que hay momentos en los cuales hemos llegado a las 400 cajas de entrega diaria otras veces a 380 320 el otro día necesitábamos un equipo de 14 funcionarios y solamente logramos para una pega X solamente logramos tener 8 claro ahí se nos provocó una baja pero hay que valorar enormemente a muchas y muchos funcionarios que están poniendo todo su esfuerzo en esto como las funciones que realizan muchas y muchos funcionarios no son habituales como andar recorriendo cajas se nos está enfermando gente de la columna después ya viene la licencia entonces quiero solamente decir que el destacamento humano municipal también tiene su complejidad porque también hay una voluntad por decirlo de vocación de servicio una voluntad política en término amplio no en términos estrictos el concepto de la política hay gente que los funcionarios se pueden negar entregar caja porque su contrato de trabajo no establece que esa es su función así de simple y podemos tener incluso algún juicio entonces llamamos a la voluntad yo no puedo decirle a un funcionario mira déjate de ser abogado hoy día y te vaya a repartir caja de hecho hay abogados que lo están haciendo o tú eres arquitecto así que deja de ser arquitecto y anda a repartir caja que lo están haciendo una arquitecta de la IDECO pero solamente quiero decir que la necesidad la complejidad que estamos viviendo es tan amplia que yo solicito voluntad también y que lo conversemos y que nosotros tengamos la capacidad también de decirle señores concejales estamos teniendo esta dificultad decirla ahora se valora y Víctor lo decía que estemos contratando gente y vehículos para que hagan un poco esta pega y de llegar al máximo posible que es la voluntad de todos aquí no hay cuestión política ni religiosa ni deportiva aquí estamos todos en la misma parada ahora es distinto voy a decir una barbaridad que no se me enoje Jaime ni David la propuesta que se trabajó tiene largas horas de trabajo ¿por qué? lo peor que puede ocurrir que tenemos 1.063 millones de pesos y que por diversas razones las sigamos manteniendo en posada cuando hay miles de pudaguelinos allá afuera esperando nuestra ayuda lo nuestro no es un dogma la propuesta que hicimos no es un dogma ni queremos imponerla ni dice la verdad pero la de ustedes tampoco pues entonces no contemplemos que lo que yo estoy proponiendo es la única verdad y están todos equivocados no es así o lo que algunos de ustedes me proponen que ustedes están totalmente equivocados no pongamos las diferencias aquí hagamos una síntesis dialéctica a la brevedad porque el pueblo como dijo algún papa por ahí los pobres no pueden esperar entonces no sea que por una reflexión muy larga nos demoremos demasiado en ser efectivos con la ayuda con la gente tenemos que recoger las opiniones de ustedes se los dije al principio lo reitero ustedes recojan las nuestras lleguemos a una síntesis y las dificultades que nos encontremos enfrentémoslas juntos entonces nos digamos oye mira como dice el víctor y aquí nos enteran aquí que acá no tienen idea yo nunca traje la no en la en la unemi se llama yo no tengo idea de eso enséñame estoy dispuesto a aceptar tu conocimiento para que hagamos bien ese pueblo que nos espera afuera hombre o sea a todos les digo esto recojamos rápidamente estas diferencias todos todo lo que proponemos nosotros es muy probable que no tiene que ser aceptado pero también lo que cada uno de ustedes propone siendo muy buen muy bien intencionado es muy probable que no vaya a ser incorporado este cuento de así y va a ser así siempre y en cualquier grupo y conglomerado humano que está en esta situación le debe estar pasando la misma la misma reflexión y lo único que yo y termino inmediatamente no estoy de acuerdo con lo que propone mi gran amigo Bravo y o yo entendí mal y si entendí mal pero por favor todos me disculpen de que le hagamos entrega directa a los trabajadores sin pasar por la CODEP discúlpame yo no voy a arriesgar un juicio de cuenta ni voy a proponer porque ustedes también son cos solidarios de lo que aprueban o no aprueban y tenemos responsabilidades civiles y penales o sea yo no voy a hacer eso y lo digo de aquí y y no me voy a bajar de eso porque no puedo y ahora estoy de acuerdo que hay que con inteligencia ir virlando es como cuando uno juega a poli hay que sacarse los pillos de la contraloría servicio de impuesto interno hay que hay que buscar formas inteligentes de que y para eso estarán los jurídicos los políticos busquemos también asociarnos con nuestros respectivos diputados veamos veamos pero por favor no me pidas que yo proponga que con fondos municipales ¿no? además que Jaime también lo dijo de estos mil sesenta y tres millones de pesos el instructivo dice que no podemos trasladar los recursos a la CODEP ¿no? entonces lo único que estamos haciendo a lo mejor pésimo a lo mejor somos terriblemente malos profesionalmente o o o inhumanos de adentro pero lo único que estamos haciendo es decir señores concejales esta es una propuesta de los mil sesenta y tres porque si no lo hubiéramos hecho estaríamos recibiendo crítica que somos ineficientes la hicimos y también que hay que corregirla obvio que hay que corregirla pero rápido rápido yo dejaría este debate salvo una última opinión porque propongo que por favor no nos demoremos más de media hora en lo que nos va quedando no no es necesario Jaime yo tengo una duda ahora David que me ayuden ahí no sé es solo una información esta es una información ¿no? pero yo creo cuando estaríamos en condiciones de traerla ya y recogiendo lo que muchos concejales han dicho y que es posible incorporarlo ¿cuándo? lo que pasa es que es una propuesta global y por tanto cada una de ellas es un trato directo entonces a medida que vayan cayendo los tratos directos los vamos llevando a todo el consejo solo quería informar al alcalde y con esto cerrar mi participación en el consejo porque yo sé que varios concejales requieren requieren permanentemente de la Dineco van a la Dineco etcétera etcétera tenemos el caso confirmado de Hernán Ortega Raquel Cornejo se va ahora con 15 días de cuarentena estamos aplicando test rápido en la Dineco y la directora de desarrollo comunitario titular renovó su licencia médica por dos semanas más según me acaban de informar va a quedar subrogando Enrique Maldonado y vamos a terminar de hacer una evaluación y un diagnóstico de la Dineco porque según lo que me han informado este señor Ortega tuvo una conducta bien irresponsable en términos de no usar artículos de protección y ir a meterse a varias oficinas y hablar con mucha gente y salir a la calle etcétera entonces estamos tratando de dimensionar bien cuál es el problema dentro de la dirección de desarrollo comunitario así es estamos muy complicados entonces los concejales que anden acá en el municipio que eviten acercarse a la Dineco hoy día hasta que tengamos plenamente evaluada la situación la situación allá tenemos un contagiado no sé si lo dijiste Jaime también en jurídico ah sí pero ella está está afuera del municipio hace varios días un administrativo le aplicamos ayer test rápido a los funcionarios que habían estado en contacto con ella resultaron negativos misma cuestión hicimos en el gabinete también resultó negativo esa situación está bastante más y los que tuvieron en contacto ese día que ella vino que es Mónica Muñoz y Jorge Roa están transitoriamente fuera del municipio esperando los resultados un PCR y se fueron con las con las órdenes con la orden para poder hacerse tomarse el examen ¿ya? eso para que sepan que estamos con esa coyuntura en este en este minuto estaba hablando al teléfono con la Dineco precisamente por eso ahora perfecto me quedan dos palabras para terminar este punto que es Cobar y cierra la línea muchas gracias alcalde haya hablado mucho Bernardo quiero saludar alcalde a las 21 ollas comunes que están en los barrios y en las poblaciones con dirigentes vecinos y también el aporte importante que ha hecho el vecino para que esto pueda funcionar alcalde trabajó en la vicaría porque tiene que acordarse cómo eran los trabajos aquellos tiempos con el pueblo ¿no? ahí hay cosas que uno tiene que recordar y ponerle en práctica nuevamente y no es una crítica sino un recordatorio el hambre está golpeando el hambre está golpeando nuestra comuna y fuerte alcalde y la gente yo creo que a todos los concejales tenemos llenos de mensaje de la gente que no le está llegando ni la ayuda ni la visita a aquellos que tienen confirmado el COVID y ni la ayuda a su familia porque cuando alguien tiene COVID en la casa le dicen que no salga nadie pero no lo ayudan ni con licencia ni con nada hay un tema de retraso grande que está afectando a nuestra comunidad cubagualina en grande eso por primera parte lo segundo y de todos los casos va a ser peor concejal lo segundo si usted pasa por el zar la estrella la gente que llega a atenderse la hacen sentarse en una silla al aire libre y los que los van acompañando quedan fuera a la interperie yo creo que ahí deberían tomar ciertas medidas para que la persona por lo menos que se vaya a atender lo espere una hora una hora veinte sentado a la interperie fuera de la carpa que está ahí para ser atendido que es un tema súper importante hay que agradecer también a las empresas que han congelado sus precios a los mapuches se han visto en televisión que han entregado más de 10.000 kilos de alimento y que las cajas de la mercadería que está entregando el gobierno en nuestra propia plata yo creo que es la primera vez que el gobierno en general entrega un beneficio directo a la gente y de agradecer también al municipio porque se ha contactado con las ollas comunes para entregarle insumos para que ellos puedan seguir con la gente veintiuna ollas comunes más de cinco mil pudaguelinos recibiendo comida en las ollas comunes eso hay que analizarlo y seguir haciendo un trabajo súper importante que se está realizando como todos decimos la pobreza está golpeando fuerte a nuestra comuna y también aquellos que han trabajado toda la vida y que hoy no tienen trabajo y no existen ni el sistema y nunca le han pedido ayuda al municipio hoy día requieren de nosotros para esa ayuda e insisto creo que todos los concejales tienen correos extensos de vecinos que la están pasando muy mal como vecinos que no pueden venir a buscar los remedios al Salvador Allende por ejemplo o al consultorio porque no quieren enfermarse y eso también hay un problema de retraso de medicamento lo que está pasando yo sé que los que trabajan en la comuna en el municipio no pueden hacer grandes esfuerzos creo que entonces hagamos un esfuerzo para contratar un poco más de pionetas y un poco más de vehículos que sean capaces de entregar si uno analiza lo que está haciendo el Estado o el gobierno entregando cajas de mercadería 500 en un día entregándolo a las poblaciones creo que podría tomarse también un asunto el cómo podríamos distribuir nosotros más que con nombre y apellido dónde viven celos de identidad y si son casados son solteros quizás sea una buena reflexión de trabajar con los dirigentes como lo he dicho bastantes veces en los barrios y con ellos poder repartir simultáneamente en los nueve territorios que tenemos y podemos ser un poco más es una idea solamente uno pensando desde desde este rincón como concejal para poder que esto pueda avanzar un poco más insisto alcalde está golpeando fuerte a nuestra comuna el hambre y a la gente la está haciendo desesperarse y no queremos tampoco que pueda pasar a mayores ciertos temas importantes y relevantes que puedan afectar a todos de una u otra forma reflexionar también digamos que Pudahuel ha crecido su contagio y la idea es que se puedan cuidar uno quisiera cuidarse pero en verdad ir en ayuda de muchos vecinos que la están pasando mal no me deja tranquilo en la casa y es por eso que uno anda en diferentes lugares que uno puede hacer solamente dejar una reflexión todo ha subido toda la mercadería ha subido y esperamos que después estos valores puedan bajar su valor original o cuando termine todo esto vamos a ser uno de los países más caros en compra de alimentos en Latinoamérica gracias a la gente a los pobladores que están en las ollas comunes a seguir luchando nos queda harto camino por delante y acá el municipio tiene que estar presente siempre y visitar a la gente que está con COVID y porque la gente espera espera y espera la línea alcalde esto es la propuesta quiero decir que como por ahí si se me entiende la verdad lo único que podemos algunos decir que Pudahuel hoy día creo que está claro que estamos muchos también de acuerdo que algunos están viviendo en un mundo paralelo porque Pudahuel no es hoy día se estaba viviendo una emergencia pero esta pobreza se viene de hace muchos años el grito Pudahuel Sur usted lo ha escuchado hace muchos años hace muchos años Pudahuel Sur viene sufriendo la pobreza la negligencia de todo ámbito hemos construido centros culturales que están prácticamente lo hemos venido diciendo cerrados todo el año hemos puesto infraestructura para lo Pudahuel Sur pero la acción no da cuenta de la realidad adentro de las poblaciones se han arreglado techo pero nunca se había algunos se habían olvidado de meterse ahí de lo que estaba pasando a las poblaciones me alegro que hayan partido por la Roberto Mata me alegro que hayan partido por la Roberto Mata porque ahí adentro pica la jaiva como se dice yo tengo a mis vecinos ahí como la gente tiene que ampliar sus calles cosa de los que caminamos y pasamos por las veredas ya no podemos pasar por las veredas pero la gente amplió pero bueno y sin alcalde cuando algunos dicen de que como el Minicho u otros también reconocen que no se habían dado cuenta de tanta pobreza la verdad no sé en qué mundo paralelo estaban viviendo yo vivo acá en Pudahuel y la pobreza en Pudahuel es seria y algunos que pueden decir de que pueden vivir en una u otra casa vamos viendo los lecheros se vende se vende se vende porque ya no pueden seguir pagando sus dividendos no pueden seguir viviendo sus dividendos por lo tanto alcalde respecto a la propuesta puntual las cajas de mercadería tienen que seguir siendo en este momento la prioridad y la prioridad significa no contratar solamente tres fulgones porque ya no damos abasto con los que van a llegar yo creo que hay que contratar más vehículos porque no dan abasto dos creo que cuando se pide la entrega de vales de gas al menos nos ha tocado estar en casa de adultos mayores que el gas le va a servir para la comida pero también caray que algunos también no tienen como voy a decir con nombre apellido la señora María Eugenia me decía que ella necesita que le compremos más que la calefacción que también le compremos estufas podemos poner la plata para los adultos mayores o para las familias para las familias poner estufas somos una de las comunas más contaminadas de Chile más contaminadas por lo menos aquí en este dinero que ustedes pusieron acá aparte de poner estufas para la familia y estufas que no contaminan con esa claridad tanto para adultos mayores como para familias que no tienen para nuestros niños y niñas estar calentitos en sus casas creo que es clave y ahí no veo la propuesta de poner estufas en las casas junto con la calefacción y creo que ahí podemos instalar respecto al tema de los medicamentos y otras cosas yo regularmente vengo acá a la farmacia usted tiene también claridad lo que significa comprar alcalde y algunos pueden comprarse la máquina para tomarse todos los días y pincharse y tomarse si ya no están con su diabetes y mucha gente con nombre y apellido también lo voy a decir como la señora Margarita que nos llama y nos dice la viña no tenemos los adultos mayores no tenemos las máquinas no tenemos que nos compren también la postura no tenemos son urgencias que los adultos mayores ya han llamado y no han tenido respuesta también propongo que le compren las máquinas la gente no puede salir a la calle y con esta plata porque hay emergencias pueden comprar las máquinas y también las huinchas alcalde para los adultos mayores que lo requieran yo propongo eso las estufas el tema de los adultos mayores es clave y respecto a lo que decía el concejal colega Víctor Saavedra evidentemente no estamos dando a lo mejor ni nosotros mismos como concejal porque más allá que pasamos todos los días en la calle visitando ayer a lo menos visité cinco ollas comunes me encontré con el colega también ellos saben de autonomía y nos dan cátedra cómo organizarse nos dan cátedra cómo organizarse el otro día y la municipalidad también les ha enviado algunos insumos que algunas empresas han donado empresas que no han estado insisto a la altura no han estado a la altura con todo lo que acá Pugahuel les ha dado vienen a entregar su oferente pero no han estado a la altura yo insisto las ollas comunes se están organizando la municipalidad puede seguirles enchegando las cosas que requieran y les voy a contar ayer la señora Viviana en en Casiopea ¿cierto? con aras fui testigo como estaban entregando la comida en delivery a las casas y no daban abasto no daban abasto con enchegar puerta a puerta algunos vecinos ni siquiera con mano de obra estaban ahí estaban muy atariados enchegando las ollas la comida las lentejas exquisitas que ellos saben preparar mejor y nunca han dejado de ponerle amor a los vecinos creo que hay que buscar la fórmula de que estas no institucionalizadas jamás podemos institucionalizar el hambre y tampoco estas ollas comunes pero en estos dos o tres meses tenemos que ir en ayuda con mercadería concreta para que puedan armar un menú durante todos los días ellos tienen hoy día menú por medio que algunos estaban juntando hay un grupo que se llama Pudahuel Sur Solidario son un grupo de jóvenes tienen su página insisto ellos se organizan mejor y no necesitan a lo mejor tantas reuniones como algunos dicen pero si concretar creo que se puede concretar una ayuda y la compra están ya focalizadas las ollas comunes para que ellos les podamos hacer llegar al menos lo que es más importante que hoy día necesitan proteína el poroto la lenteja que es lo más caro que la gente necesita las legumbres hacerles llegar y con eso concretamente para dos meses las legumbres que les lleguen a estas 25 ollas comunes que están instaladas esa es mi propuesta alcalde y decir nosotros si estamos en la calle me asusta en realidad porque me tomo todas las previsiones de cuidarme pero la conciencia tampoco nos permite a algunos quedarnos en la casa viendo que los dirigentes como ayer veían hombres y mujeres adultos mayores preparaban la comida para otros y no se quejaban si no tenían seguro no se quejaban si tenían si aquí no tenían el contrato para decir que no podían subirse una caja no se quejaban alcalde solamente decían que lo estaban haciendo con mucho cariño para ayudar a los otros no había quejas en el pueblo alcalde gracias ok solamente recordar para cerrar ya este tema para que pasemos a otro pario y por si no mira ya van a ser la una y media y estamos pegados aquí de que este municipio tiempo atrás por el programa vínculo se le entregaron estufa a los adultos mayores no creo puede que alguno la haya vendido porque a veces las necesidades también llevan actitudes humanas y hay que entenderla pero muchas de esas todavía deben estar en la medida que podamos claro podemos dar estufa pero también la propuesta que estoy haciendo está tendríamos que bajar otros temas otras cosas que están propuestas para comprar estufa y lo otro es pensar escuchen yo la escuché yo la escuché lo otro es ver con recursos municipales pero también ahí tendremos que en un momento dado tener una información de cómo estamos y ahí Gonzalo que está en la Comisión de Finanza podrá también entregar alguna información entonces como esto se supone que viene prolongado por mucho tiempo más también nosotros ir dosificando el gasto para poder alargar la ayuda el máximo tiempo posible es un tema que está instalado concejales no lo agotemos aquí estemos abiertos a aportar y yo estoy abierto a recibir pero también no creamos que porque se casa la hija hay que gastar toda la plata y hacer la fiesta del año no porque después hay que vivir bien otro pario la ciudad Sonia yo solo una pregunta alcalde tengo la duda ¿cuántas cajas entregó el Estado a la Comuna? mira es como diría el locutor de televisión excelente pregunta lo que a mí me llamó el intendente don Felipe Guevara que buena por eso digo muy buena la pregunta me dijo a ti Johnny te van a corresponder 56.500 cajas también me dijo hace dos lunes atrás un lunes atrás discúlpenme el error que me encanta equivocarme porque a través de mi equivocación aprendo me dijo mañana te van a llegar 3.000 las 3.000 no llegaron llegaron 500 después hubo una entrega de 1.000 por ahí no tengo acá esa información tan cronológica ni con número de entrega diaria pero yo también tengo cierta nobleza yo sé que al gobierno le debe costar una barbaridad con lo que prometió y con un mercado que es bastante estrecho el mercado chileno no es como Francia Italia en fin entonces 2.500.000 es una barbaridad incluso si se agotó el mercado a nosotros también y a todos los municipios les va a costar enormemente poder comprar pero yo en la primera instancia valoro este aporte quizás no estoy de acuerdo con la metodología yo mismo decía adelante que como se le entrega todo en una casa había un Audi y se le entregó alimento ahí yo hubiera sido si llegan por mi casa ofreciéndome yo digo que no porque tengo condiciones para sobrevivir hoy día entonces 56.500 sobre esa cifra yo voy a tener que sacar los cálculos si el día de mañana me llegaron o no porque hay otros municipios que le ofrecieron X y ya le han rebajado y de hecho algunos alcaldes ya lo han estado señalando en algunos matinales que están los mismos alcaldes todos los días yo les vuelvo a reiterar que yo me niego todos los días a las invitaciones de los matinales porque no estoy para ese tipo de show ayer estuve toda la mañana trabajando y precisamente lo que decía Escobar y muchos de ustedes en el listado y llamando directamente a los dirigentes de las ollas comunes estoy directamente coordinando con Juan Carlos ahí con Gredi ese tema para no sacar otro funcionario entonces también estoy haciendo la pega que no es mi función pero me siento feliz de poder hacer aquellas cosas que no están dentro de mi función por decirlo de alguna forma así que guárdense esa cifra para después evaluar o concorrer con Bernardo o con Gisela y si el día de mañana espero que no si nos llegaran 50.000 y no 56.500 tenemos que recobrar recobrar la palabra del señor intendente que dijo 56.500 hablamos con otro core si no si todo hay que conversar alguien más para ir cerrando en esto hubo otros varios por favor Gisela y después Aldita Alcalde no quiero dejar de de poner en conocimiento del consejo municipal de aquellos que no estuvieron ayer en nuestra reunión ni de los vecinos que hoy día se van a conectar y van a tratar de ver este consejo ayer en una de las intervenciones más importantes de las reuniones estuvo don Patricio Troncoso director de nuestra área de salud entregando cifras muy importantes para la comuna cerrada con fecha 30 de mayo quiero entregársela a mis colegas para que tengan una visión de lo que está sufriendo la comuna y de aquí sacar una propuesta que va a ser presentada a usted señor alcalde y a los colegas para que lo puedan tener a bien hasta el sábado 30 de mayo presentamos 1728 casos que lo dijo el señor alcalde 353 casos activos de los cuales 1375 son recuperados desde la semana 18 en adelante desde que empezó esta pandemia la comuna de Pudahuel sufrió una alza muy considerable en los casos superando a la comuna de Meicú inclusive que nos triplica o nos duplica en la cantidad de personas por lo tanto decir que es muy preocupante la situación que estamos viviendo los Pudahuelinos y Pudahuelinas no están respetando la cuarentena como corresponde y entendemos que uno de los motivos principales es que muchos de nuestros vecinos viven del día a día pero algo debemos hacer allí para poder colaborar a que ellos puedan realizar sus cuarentenas decir que son más hombres que mujeres las que están sufriendo esta enfermedad y que así también lo demuestran la cantidad de fallecidos hasta el día 30 teníamos 31 fallecidos y 4.740 exámenes PCR realizados en la comuna con esta con esta cifra señor alcalde y haciendo la reflexión correspondiente desde el área de la comisión a la cual representa la de salud solicitar como hoy día estamos en consejo municipal los días miércoles y tiene que ver mucho con las noticias que nos entrega el gobierno y el minsal poder hacer estas reuniones de consejo luego de la notificación diaria porque eso también va a afectar en la toma de decisiones y la rapidez en la que el consejo municipal pueda enfrentar situaciones que estamos viendo que día a día van cambiando o sea David en su intervención anterior decía ninguno de nosotros pudo prever en febrero o en marzo la situación que íbamos a estar viviendo en abril por lo tanto creo y sugiero que podamos realizar estas reuniones de consejo una vez que tengamos las cifras oficiales del gobierno que se dan a través de la prensa y considerando que estas son cerradas el día anterior a las 9 de la noche siento que podría ser venir a ayudarnos en la toma de decisiones y en acortar también nuestras intervenciones en el consejo y poder tener más acción menos boca y más acción entonces es mi primer bar y espero que se puedan pronunciar con respecto a aquello y no sé qué es lo que piensa usted señor alcalde yo pienso y estoy de acuerdo en un 75 como a 2% de su exposición concejala y pedir la ayuda de de los concejales oficialistas no sé cómo decirlo ¿por qué? porque una de las razones para parar el contagio es el hacinamiento o sea el estallido social vino solamente a ratificar que lo que se peleaba no era tan mentira aquí ha florado la pobreza en su real dimensión yo estoy pidiendo hace mucho rato una residencia sanitaria hemos estado buscando con los hoteles de la comuna ya en otra oportunidad parece que les di esta información después en espacios Broadway también están dispuestos a ofrecer pero el doctor Francisco Miranda decía que ahí no había baño estamos buscando hasta ayer vamos en un rato más si tengo la información buscar un motel porque ahí sí que hay habitaciones duchas me han contado yo no sé mucho de esas cosas y ojalá que podamos sacar a gente que está contagiada en grupos humanos muy masivos dos o tres familias en habitaciones de 54 metros cuadrados casas entonces creemos que una de las medidas es separar eso también trae una serie de dificultades a mí el doctor Miranda que fue alcalde de San Bernardo también conoce este tema decía que muchos no quieren irse no quieren otros los tienen y se arrancan entonces una solución también trae la dificultad pero yo prefiero jugármela porque tengamos una residencia sanitaria y podamos en los casos muy calificados y gente que también quiera para no contagiar a su propia familia de que se vaya a esto esto tiene involucra personal al que tenga que cocinarle gente que haga el aseo de esa residencia sanitaria personal médico enfermera vehículo no es menor pero lo único que sé que cuando se arrienda el gobierno esto está pagando a 0,22 UF el metro cuadrado y seguimos trabajando en esto por eso le digo que quería como complementarle esto y que ustedes también nos ayuden o gatillen otros contactos para que esto sea a la brevedad yo creo que Pudahuel necesita urgente una residencia sanitaria lo otro teníamos 590 test que le hacíamos a los vecinos atrasados y este domingo de esos 590 me decía Patricio que llegaron 170 de esos 70 más del 50 ya va a estar contagiado o sea la cifra que da Gisela que es correcta nos va a subir considerablemente esto lo sumo para fortalecer la idea de una residencia sanitaria se hace urgente esa gente que está esperando el test todavía puede que ande caminando esperando resultados porque no se va a quedar en la casa se supone si tú haces el test tiene que esperar 14 días pero aquí estamos llegando a 30 días que nos llegan los resultados y a mí me conta porque hay un familiar mío que se lo hizo y hace un mes que no le llega el resultado tuvimos que hacérselo pagarlo en otro lugar además todas las clínicas están colmatadas te están dando hora para una semana más para poderte hacer el test claro que te lo entregarán dos o tres días también pero no todos tienen esa cantidad de recursos y no solamente Pudahuel tiene esa situación la están teniendo muchos municipios cuando nos coordinamos entre los alcaldes y decirlo de verdad el ministro Mañali en eso miente porque él dice que hay un retraso de tres días y eso no es así empíricamente nosotros tenemos demostrado que no es así entonces cuando ayer se daban las cifras no sé cuántos muertos hubieron ayer están dando muertos ya del mes de mayo entonces cuidado con la información yo no me voy tanto en esta coyuntura no me voy tanto en la crítica solamente contato yo creo que hay que buscar en forma conjunta soluciones trabajemos por una residencia sanitaria y los otros también pongan a su secretario a disposición para que salgan a repartir caja alcalde vuelvo a retomar el punto hay cuando estamos en distintas en distintas veredas recibir recibir la crítica hay que ser bastante honestos en decir y usted lo ha hecho en decir que no la sabemos todas en que estamos todos aprendiendo y tenemos toda la voluntad de poder hacer lo mejor posible para la comuna usted acaba de increpar al ministro diciendo que la cifra no concuerda el concejal Saavedra también hizo lo mismo pero hace una acusación hacia el mismo municipio hay que tener altura de mira yo siento que es bueno que en esta ocasión podamos decir que tenemos la libertad de aquello y y no me voy a detener en esto sino que decirles a mis colegas que la reunión de ayer también nuestro director de salud al cual le tengo mucho respeto nos hizo saber que ya está dispuesto el contenedor para poder tener a los fallecidos de la comuna está ahí en la piscina municipal concejal de verdad tenemos los datos se los agradezco pero necesitamos lo siento mucho usted tuvo su minuto yo voy a tener el mío y es mi obligación decirlo a los vecinos y vecinas que necesitan esta información ahí no no todos los vecinos usted no da no da abasto así que por favor espere su lugar porque yo estoy ocupando mis barrios como corresponde 20 horas 21 si fueran necesarias decir que en este lugar va a haber un doctor un médico un TENS y una enfermera que va a estar disponiendo la coordinación de los cuerpos y decir que las bolsas también llegaron eso es fuerte es fuerte escucharlo cuando estamos viendo que nuestros vecinos se están muriendo y casi no están llegando a los centros de salud y esto lo vamos a estar viendo todos los días y tenemos que estar preparados y tenemos que decirle a la gente que estamos haciendo lo posible pero que si ellos no se cuidan esto no va a parar y nuestra comuna es bastante extensa y sabemos lo que está ocurriendo en nuestras poblaciones pero hay que entrar a entender también que nuestro equipo de funcionarios también están estresados y también necesitan un respiro y esto es pandemia no es cámara en segundo lugar quiero quisiera quisiera yo quiero que vengan alguien que vengan alguien a ver al viejo ¿entiendan? ¿Quién habla? ¿Entiendan por favor? Por último venga usted por último señora ¿entiendan? Salud concejal y los vecinos nos llaman desesperados que tenemos en un sillón a un vecino que se está muriendo y no está respirando y cuando le mandamos la información a Patricio Concuso dice ok ok no sabemos la derivación ni mucho menos usted escucha tiene comprensión no tiene comprensión usted no escucha usted escucha todo lo que quiere escuchar todos los días yo recibo esos mismos esos mismos llamados y es por eso que estoy haciendo esta intervención en este que es donde corresponde que es donde corresponde usted tiene que asumir su responsabilidad en todo aquello también porque no está exenta de aquello quiero terminar el tema primero saber si se va a poner en tabla la posición de poder hacer este consejo municipal que comienza a las 12 del día teniendo toda la información que entrega el ministral y poder corroborar datos y poder darle a la población una visión más clara según los datos que tengamos en ese minuto primero segundo decir que estoy aún esperando si fue contactado el señor Luis Bustamante y los otros vecinos afectados en el incendio de verdad que todavía el vecino se queja de que no ha sido contactado por la ayuda psicológica que se le ofreció en ese minuto tanto por el alcalde como por el equipo municipal y me gustaría saber si eso es correcto que es lo que podemos decir a los vecinos que fueron afectados en el incendio porque no hay que tener memoria a corto plazo hay que tenerla a largo plazo para saber que quedan problemas en el camino saber señor alcalde usted hizo y todos nosotros aprobamos los males de calefacción ayer nos enteramos que estos se iban a empezar a dar desde la tercera semana de junio lo cual nosotros nos habíamos quedado solamente en su gran mayoría con la información de que iba a ser el mes de junio pero no teníamos una fecha exacta al consultar cómo se iba cómo iba a ser la entrega de estos vales de calefacción se nos dijo que iban a ir incorporadas dentro de la caja de mercadería que se les iba a entregar a los adultos mayores pero sabemos y ha sido un tema recurrente en este consejo municipal que existen personas que no están dentro del registro social de hogares que no están recibiendo su caja de mercadería porque no los tenemos registrados pero aún así tienen derecho a este bono de calefacción por lo tanto pedirle a usted y a su equipo que nos puedan informar cuál va a ser la forma de distribución o sea no podemos pedirle a los vecinos que vengan a buscar el vale una porque no estamos atendiendo en la forma que deberíamos atender la gente todavía se sigue atendiendo a través de la reja algo muy indigno deberíamos tener considerado una fórmula para las personas que tengan que venir puedan hacerlo con comodidad y tomando todos los resguardos necesarios y es una inquietud muy recurrente en los vecinos y vecinas que necesitan esa bala de calefacción aún más sabiendo que se va a ampliar la cantidad de personas que van a ser beneficiadas con esto no me queda claro cuál va a ser la entrega y espero que el equipo municipal tenga bien poder informarnos a la brevedad posible y también dejarle planteado acá los dirigentes sociales han sido siempre las personas que más han ayudado a su comunidad y hoy día vemos que no los estamos apoyando de la mejor forma siempre decimos que ellos están en primera instancia pero pocas opciones de poder instalar sus necesidades y instalar su visión de territorio en este consejo hemos visto he hecho de menos una reunión entre todos entre el consejo de la sociedad civil entre los municipales nos estamos reuniendo de forma grupal y eso considero que en este minuto todas las voces son necesarias muchos de nosotros sabemos y los que no les informo que la señora Gloria Valladares que es presidenta de una junta de vecinos está sufriendo una situación personal bastante triste y bastante preocupante quiero saber señor alcalde hemos considerado abrir dentro de nuestras posibilidades una tensión psicológica para nuestros vecinos y vecinas que hoy día están pasando situaciones de confinamiento situaciones de violencia intrafamiliar sé que los distintos departamentos siguen funcionando pero esto lo vamos a tomar como una medida de emergencia o lo vamos a considerar como un tratamiento psicológico que tenga un respaldo y que tenga un seguimiento a cada una de las víctimas me preocupa muchísimo cómo vamos a funcionar como municipios hoy día vemos que estos dirigentes sociales se reúnen y hacen y actúan en forma muy autogestionada pero ellos también corren riesgo y es mi preocupación también como vecina y vecina de esta y como autoridad de esta comuna unir fuerzas y no separarnos en estas condiciones tanto dirigentes sociales como concejales como equipo municipal como el señor alcalde y todos los que vivimos acá debemos tener un solo objetivo que es salir de esta pandemia lo demás y nuestras diferencias políticas pueden quedar para más tarde a ver Aldita al tiro te doy la palabra yo creo que en otra tabla puedo poner el apoyo psicológico que se le está entregando a varias familias a mí también al igual que usted recibo no decenas cientos de whatsapp lo respondo todo me quedo a veces hasta muy tarde no es por ser víctima ni mártir y me pongan un monumento en mi pega para eso me pagan y además si no me lo pagan creo que igual que usted concejala y muchos lo haríamos igual porque ahí Gonzalo antes el concejal era un excelente dirigente la Sonia igual todos el Ítalo la Aldita todos tenemos una historia aquí no somos aparecidos en este cuento además quería concejala y vecina le digo vecina por lo que le voy a decir un grupo de psicólogos de Ciudad Los Valles tomó contacto conmigo y se están ofreciendo también para complementar lo que usted está pidiendo que por más que lo hagamos no va a ser suficiente o sea no pidamos en esta situación que vivimos 100% efectividad no existe no existe sin embargo también vamos a contactar aprovechar ese aporte de psicólogos en Ciudad Los Valles que se están ofreciendo para atender a nuestros propios funcionarios cuidado recién se le informó el drama que estamos viviendo en la Dideco en este momento hay estampilla total obvio pero si ya se contagió alguien todo el mundo ya se siente que está contagiado igual entonces se nos va a dificultar la atención al público la vamos a recuperar por otros periodos se nos va a volver a caer como usted muy bien lo dice hasta que no nos pongamos todos de acuerdo y vamos cortando esta esta curva que es más que curva una recta hacia arriba permanentemente ahí hay una gran tarea ni al gobierno le ha sido fácil menos a los municipios de convencer a mucha gente que tenemos que cambiar de hábito Aldita solamente lo mío es cortito no repito no vuelvo a repetir lo que sí siento es que me gustaba que hoy se estaba el director de Patricio Troncoso para que haya dado la información el resumen que nos mostró ayer a los concejales que estábamos en reunión a última hora porque a él le corresponde le corresponde dar esa información el caso que a mí me preocupa son los casos COVID en este momento hay muchos en lista de espera ¿qué acogida tiene la municipalidad con estas personas? ¿en qué tema Aldita? COVID ¿qué preocupación tiene la municipalidad con estos casos? porque él espera no son dos días tres días me voy a hacer el examen me lo tomaron y me dijeron cuarentena y me encierro en mi casa y mientras que ¿a dónde está la acogida del municipio donde tiene que ir o yo tenía entendido que presentan el certificado e inmediatamente le llega la el el COVID y la caja de mercadería pero si no presentan el certificado y se demoran 15 días ¿quién acoge a esas personas que están encerradas? A ver de toda esa gente que se hace el test no todos necesitan ayuda porque se les pregunta porque hay las coordinaciones entre la Raquel que está hasta hoy que ya se fue con cuarentena también y Pato Troncoso hay una vinculación permanente pero igual potenciemos lo que tú señalas Alda a eso voy alcalde porque esta gente hay que tener una preocupación mayor ahí por eso que le digo a esta gente se siente desamparada por el municipio porque no es lo mismo que mucha gente no se entera acá Pudahuel se enterará de los exámenes que se hacen en la Católica en otra entidad no tenemos idea por eso pero cuando uno pero cuando uno recibe esa información la traspasa pero en los datos de acá de Pudahuel no aparece como COVID entonces tiene que esperar que llegue el examen para que la municipalidad recién lo acoja y eso no corresponde alcalde en el momento que uno sabe de un caso inmediatamente avisa manda el correo el proceso debería ser eso COVID el acojo del municipio que se sienta la gente acogida la gente está asustada conozco muchos casos que no tenía idea que tenían COVID pero están encerrados porque tienen miedo entonces no hay no está la acogida del municipio y eso falta ok vamos a tratar de mejorar ojalá porque el avario alcalde independientemente que si uno manda un caso no tiene el certificado pero le dijeron que posiblemente como la municipalidad no lo socorre igual eso es ok ok disculpa ¿quién le andó con nuestro avario? Bernardo y Gonzalo después alcalde yo quiero aprovechar mis avarios para valorar las reuniones que se hacen el día lunes porque en esas reuniones que hace Hacienda la comisión que que dirige Gonzalo son bastante buenas ayer ayer hubo una reunión en que hubo una conversación de muchos temas entonces por eso quiero reiterar que valoro las reuniones el día lunes y creo que deberíamos seguirlas haciendo con el gesto del día lunes ponerlos de acuerdo en muchas cosas y llegar al consejo el día miércoles no con discursos sino con soluciones para los vecinos si nuestros vecinos quieren soluciones no discursos nuestros vecinos no quieren que hagamos denuncias porque ellos nos hacen todos los días denuncias sino quieren que las denuncias que nos hacen tengan respuestas y para eso yo creo que tenemos que juntarnos para conversar todos los temas que salen en el consejo y que se convierte en un consejo interminable no salen bien los acuerdos y además que hay gente hay profesionales y funcionarios de la municipalidad que trabajan en torno a las propuestas y son propuestas serias son propuestas trabajadas con el objeto que el consejo las pueda aprobar y de repente en la discusión del consejo retrasamos eso y lo único que producimos es que no haya una solución para los vecinos yo incluso en la reunión de ayer decía que yo estaba en condiciones de autorizar la propuesta que hacía el administrador municipal con el único ánimo de avanzar en la solución que nuestros vecinos requieren hubieron en la reunión de ayer algunas propuestas interesantes como la concejal Vila en el sentido de esta que le llamó ella de la billetera comunitaria no sé cómo le llamo una experiencia que se está haciendo en Las Condes y en y en otras comunas en el sentido de poder hacer la operativa la podemos hacer la operativa con los recursos municipales si eso lo podemos hacer operativo pero con la presentación de allí no porque esos recursos llegaron destinados a una a la atención de la emergencia sanitaria la administración etcétera por lo tanto no podíamos y además que empezar a discutir una nueva idea significa que nos demoramos más por lo tanto cuando hay una propuesta contada una propuesta buena habrá que mejorar indudablemente pero no hacer la huila no hacer la tira porque con eso de verdad no avanzamos en nada y lo otro que yo creo que en la reunión del día lunes también se puede dar esta situación de cómo ayudamos a que de verdad la comuna tenga una residencia sanitaria cómo lo hacemos para que lo haya las residencias porque si no en el caso de Puebla el Sur lo que son las estrellas es un verdadero desastre como viven nuestros vecinos yo cuando cuando pedía en cuarentena total yo no era partidario y no era partidario porque creía que todavía no estábamos preparados para una cuarentena total y que se nos iban a producir estos problemas que se producen que hay personas que tienen que necesita salir a la calle por el día a día porque si no sale no va a tener que comer pero han ido situaciones que han ido paliando y esto como es la ayuda del gobierno como es la ayuda que tenemos programada por la municipalidad y todo esto que no soluciona el problema pero de verdad ayuda yo quiero quedarme alcalde con que nos juntemos el día lunes aprovechando la comisión de hacienda y podamos discutir estos y otros temas y llegar el día miércoles a sancionar en el consejo y no dar estos espectáculos de discurso porque los vecinos no quieren más discurso discurso gracias algún otro barrio Gonzalo y a la huayte Ítalo sí alcalde son algunos retomar muy brevemente lo que dijo Gisela y lo que planteó ayer el director de salud él dijo una información muy importante alcalde y que nosotros deberíamos transmitir lo que por eso agradezco que se haya hecho él dijo de que nuestros vecinos iban a morir esperando la ambulancia porque la ambulancia va a estar retenida en el hospital donde no puedan dejar a los pacientes porque ya están colapsados entonces esa información hay que transmitirla es alarmante por supuesto pero es una información que tenemos que explicar difundir para que los vecinos puedan tomar las medidas del caso en cuanto a lo que plantea Alda yo creo alcalde que tiene una solución eso nosotros efectivamente tenemos un programa que es la atención de personas contagiadas con COVID y lo entregamos después de que tenemos el resultado hay personas que han fallecido esperando el resultado o no es un caso puntual en Pudahual Sur pero también conozco uno yo pero también nosotros tenemos otro programa que es la entrega social para personas que han quedado sin trabajo producto del COVID entonces no tenemos que depender de un resultado de un examen para ayudar a una persona entonces quizá en esta instancia si podríamos extender esta entrega COVID por necesidad manifiesta en los pacientes que estén esperando un resultado porque entiendo que no estamos discriminando entonces creo que eso se puede solucionar alcalde hay un tema que me preocupa lo planteamos en la reunión pasada la ordinaria pasada y tiene que ver con cómo evaluamos el servicio preocupa que hoy día la Dideco haya tenido un caso de contagio y va a significar muchas cuarentenas preventivas pero no hay hay una línea telefónica que se había contratado y creo que aún no está operativa los vecinos reclaman de que es muy difícil poder contactarse también es difícil que puedan responder todos los correos electrónicos entonces cuando hablamos en la última sesión de una evaluación no hablamos de una evaluación integral de cómo estamos respondiendo como municipio sin duda que no estamos preparados y nadie está preparado para enfrentar una pandemia pero hay áreas que seguramente hay que reforzar y se podrá reforzar con otros funcionarios y lo mismo alcalde no depende de los concejales el que dispongamos o no dispongamos de los secretarios los secretarios son secretarios de consejo y usted el jefe administrativo entonces no no lo digo como caballero que soy nada más muy bien pero yo creo que si todo el de hecho decía el contralor de que si la emergencia además cuidado también con la tele el teletrabajo y cosas yo creo que hay algunos secretarios concejales que se están yendo al chancho más que el resto de los funcionarios yo solamente lo digo para que tengamos un poquito cuidado ahí yo hasta ahora le he firmado todo no le he hecho problema pero ya cuando analizo que ya es muy reiterativo y porque algunos lo estamos obligando a venir a trabajar ya es dramático lo que estamos viviendo el mismo alcalde hay una orden de servicios no me equivoco el orden de servicios 06 Gonzalo lo que dice el alcalde la verdad que lo considero grave yo si él efectivamente primero él lo autoriza así que si lo está autorizando entonces asuma las consecuencias no puede usted venir a decir acusaciones gratuitas como esa de que algunos se están yendo al chancho los secretarios los concejales yo creo alcalde que usted si usted lo autoriza responsabilidad suya controlarlo gracias víctor yo también te amo bueno yo creo efectivamente alcalde que hay una orden de servicio y que todos los funcionarios deben respetarla y efectivamente esa es la obligación alcalde no tenemos certeza de cuándo salimos de esto y si este estamos en el pico va a ser el próximo mes pero hay una situación que preocupa mucho el vecino tiene que ver con el persa no creo que no haya una solución para eso pero el próximo mes inicia el pago de patentes de estos comerciantes probablemente se puede evaluar una medida municipal para no obligar a pagar patente cuando no tenemos certeza de que ellos van a poder trabajar el próximo mes la patente que ellos ya pagaron en enero les dura hasta el 30 de junio entonces le pido que esa medida se pueda evaluar como un apoyo a los comerciantes que hoy día no pueden trabajar en el persa y por último alcalde se ha preguntado en varias oportunidades qué pasa con la planta municipal hoy día creo que no antojadizo volver a preguntarlo porque los recursos municipales ya deberíamos estar pensando en el próximo año no hay una claridad al respecto entonces le pregunto oficialmente después por escrito en qué está la propuesta de nueva planta municipal en qué quedó si me preguntáis si en frío murió no me la propongo pero eso depende de la contraturía depende de la municipal nosotros hay un aplauso legal si de todo lo que dice más la realidad que estamos viviendo pero podemos tomar y poner en tabla y verlo más detenidamente eso pero en mi opinión así en frío no creo que vaya a prosperar y no solamente aquí yo creo que más del 50% de los municipios del país cuando se estaban trabajando las nuevas plantas yo creo que todos los municipios están sacando la plata para apoyar a los vecinos en todas partes del país no me cae la menor duda entonces eso va a modificar algunas decisiones pero no las hemos tomado quiero decir claramente que no la hemos tomado como un tema sino que ya como que la dimos por terminar pero no la hemos tomado para poderla evaluar eso es cierto y reconozco ¿ya? gracias ¿alguien más? muy bien se levanta la sesión muchas gracias gracias mucho obrigado saludos